Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Estuvimos conversando de fútbol con un invitado muy especial, muy conocido por muchos. Estuvimos hablando con Juan Porras, más conocido como Porritas, de gradería popular. Entonces espero que sea de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Me gustaría recordarles que nos pueden escuchar por Spotify y ver en YouTube y encontrarnos en redes sociales como Gente Podcast. Recuerda que todos somos gente y para todo hay gente. Iniciamos. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Hoy con un invitado bastante. Lo van a reconocer de una vez, obviamente lo van a ver, ¿verdad? Pero creo que estábamos, bueno, sí, Esteban y yo, estábamos bien motivados cuando nos dimos cuenta que que aceptó la invitación. Y bueno, para que vos sepas de nosotros, yo siempre digo esto, ¿verdad? Ahí vamos avanzando, pero somos usuarios de redes sociales, ¿verdad? Hasta este momento ya, ahí vamos. Bueno, yo creo que nadie nos conoce, ¿verdad? Y gracias a Dios por el momento, ¿verdad? Pero sí somos usuarios de redes sociales, entonces, este... Y cuando nos dices que sí, ¿verdad? Para nosotros, la verdad, este... Mucho agradecimiento, ¿verdad? Y mucha sorpresa para nosotros, ¿verdad? Y más sorpresa también tratarte en este ratito y ver que... Dey, que eres una persona muy accesible y muy fácil de conversar, ¿verdad? Entonces, este... Muchísimas gracias, ¿verdad? Y bueno, ya casi vamos a empezar, pero bueno, Esteban, ¿cómo estás? Pura vida, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Entonces, depende del momento, ¿verdad? Siempre decimos. Y no, pura vida, de verdad que sí. Esperemos pasar un ratito bien tuanís. Juan Porras. Juan Porras, correcto. Juan Porras como el héroe nacional. Igual, igual. Mejor conocido como Porritas de gradería popular. Porritas, pura vida. Chiquillo, de verdad, madre, muy agradecido por la invitación. Súper chiva estos momentos antes de cámaras que hemos conversado y vacilado y todo. Y, madre, de verdad, y algo que a mí me ha dejado toda esta vara es, madre, cuando nosotros anduvimos tocando puertas, que tocamos miles y todas nos las cerraron, madre, nunca existió alguien que abriera su plataforma. De verdad. Y a mí me quedó eso. Nunca sé, ¿se pueden decir más palabras o no? Sí, sí, sí. Madre, no ser tan como mierda, porque la verdad, bueno, madre, no ser como mierda nunca con alguien que, madre, que la está pulseando, que tiene un sueño y, madre, ¿quién es uno para decir que no, madre, vivimos aquí nomás? Estamos cerquita y, no, no, más bien, de verdad, agradecerles montones, madre, y que la plataforma siga creciendo montones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, y no, miras que, por lo menos yo de mi parte, y eso, bueno, ahorita, después de esto, vamos a hacer un especial de fin de año, para que lo puedan ver, sí. Pero mi mayor... Pueden poner jugo de piña ahí, para no perder la cuestión. Sí, sí, sí. Pero miras que, iniciamos esto porque, por ejemplo, bueno, Esteban y yo siempre conversamos, ya están, y yo nos conocemos casi que 15 años, 16 años, algo así, y siempre quisimos tener como este acceso a la radio, por alguna razón, ¿verdad? Nunca se nos dio, nuestras carreras no fueron por ahí, ¿verdad? Este, yo como que tuve un momento de medida que dije, bueno, voy a intentarlo, pero por ahí me di cuenta como que, o por ahí me dijeron, nunca sé, no lo he corroborado, pero que no hay como mucho dinero por ahí, ¿verdad? Entonces, me asusté, hay que traer a un locutor de radio profesional, ¿verdad? Para que nos cuente. Entonces, yo agarré mi carrera por otro lado, ¿verdad? Donde yo la, la viera más, más sustancial, ¿verdad? Sí, claro. Y al día de hoy, hasta este momento, ahí pudimos, pudimos hacer algo, ¿verdad? Creció esto de los podcasts, creció todo esto, y dije, lo podemos hacer, y ahí, Esteban también se, se apuntó, y aquí estamos, ¿verdad? Al día de hoy, este, este es el 16, grabamos este es el episodio número 16, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, esperamos, esperamos, llegara mucha gente, llegara muchos episodios, ¿verdad? La meta, la primera meta eran 20, pero, me di cuenta que la vida de los podcasts son hasta los 20, o sea, muy pocos podcasts llegan a los 20, entonces, ahora la meta son 100, ¿verdad? Solo Jordi Wild y Roberto que tienen más de 200 ahí, ahí pegados. Pedro dice, la vida, imagínense que los primeros, la mayoría de los podcasts no pasa de los tres episodios, la que sigue no pasa de los, de los no sé cuántos, no me acuerdo, y la mayoría mueren en los 20 episodios, entonces, hay que llegar a 100, ¿verdad? Para, para mantener esto vivo mucho rato, y no, muchísimas gracias a vos, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué te dedicas? Primero que todo, ¿verdad? Porque, yo te hice, eso fue una de las preguntas que te hice, ¿verdad? Casi que, de las primeras que, que estuvimos conversando en el, en el calentamiento que hacemos, ¿verdad? Yo te pregunté así, ¿te dedicas a los medios? O, o cómo es, este. ¿Cómo la jugada? ¿Cómo la jugada, sí? No, no, mira, es que yo trabajo en finanzas, madre, de hecho, así conocí a Poncho. Ok. Conocimos, nos conocimos en un banco, madre, que se transformó en otro aquí en Costa Rica, madre, no vamos a decir su nombre, pero, de ahí, madre, ahí nos conocimos, y, madre, toda la vida hemos estado en esa misma plataforma, de hecho, madre, antes de seguir con eso, me dio muchas gracias a esa vara que decís, porque, madre, Poncho siempre me, siempre dice, madre, y, madre, en cualquier momento que usted le pregunte, el madre siempre quiso una vara, estudiar algo audiovisual. Ahora. Pero el madre sabía que, y que la plata se movía en ese momento en las finanzas, todavía en la conta, y toda esa vara se movía bien, entonces, madre, por eso, el madre decidió un futuro, ajá, alternativo, y después, no, no, mejor el seguro, y ya después ver qué pasaba, pero entonces, madre, por eso se hizo contador, entonces, ahora es un, te pasa lo mismo. Esa es una discordia que a veces yo tengo, porque, digamos, yo soy orientador de profesión, y yo a veces hablo con mis colegas, y yo digo, deberíamos de ganar más, ¿verdad?, les digo yo a ellos, entonces, y yo a veces entro, porque yo dije, yo fui como muy romántico a la hora de decidir vocacionalmente qué quería, en algún momento estudié electrónica, bueno, Daniel y yo fui mis compas ahí, el técnico de San Sebas, este, y saqué electrónica y todo lo demás, pero yo dije, esto no es para mí, yo necesito estudiar algo que a mí me llene, que me guste, entonces yo, yo me entré en eso como muy romántico, y bueno, lo hicimos, llegué y todo, y yo siempre digo, bueno, hago algo que me gusta muchísimo, pero necesito hacer algo más que me dé más dinero, ¿verdad?, porque, entonces yo digo, ¿qué prefiere usted?, ¿hacer algo que le genere plata o hacer algo que lo autorealice? Madre, se la respondo con esto, el mejor año de mi vida fue, en los primeros años de gradería, yo me di un año sabático y solo hacía gradería, es el año que más he disfrutado en mi vida, porque, si la vara no se moviera por los números, por la harina que uno hace, yo viviría feliz si no se lo gradería, lamentablemente no puedo irse lo gradería, entonces, ahí estamos, mi brete me gusta, pero obviamente graderías una vara más allá, y miras que yo ahora lo veo tan diferente porque, yo siento que ya usted no necesita algo en específico como para hacerse un futuro, madre, digamos, yo veo muchos de estos madresillos que lo que hablamos ahora de que están en Twitch, madres que hacen un plata fuerte, madres, un caso como el Divide, que, o sea, que son madres que tienen sus carreras, madres, de hecho, yo tengo la oportunidad de conocer a los madres de la media docena, madres, todas esas madres tienen carreras así, como, con ingeniería en algo, una hora así, y nunca la utilizaron, siempre se fueron con la parte de la comedia que les ha dado de comer, y, madre, súper, ahora todos estos años, madres, entonces yo creo que con un montón de plataformas digitales que hay ahora, madres, yo siento que usted lo que tiene que hacer primero que tú es saber qué quiere, y ahí ya meterle, madres, todo el alma, vida y corazón para lograrlo, porque herramientas hay, y es algo tuanismo, yo siento que, de hecho, ahorita sigo mucho en Twitter varios periodistas que, madres, no trabajan para un medio tradicional, sino que los madres se han hecho a través de redes, a través de, de, del mismo Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, y son madres que no necesitan estar breteando por un canal, sino que ellos bretean en su forma, entonces, madres, esa barra es algo tuanis, como, como para cualquier persona que está escuchando el podcast, que dice, madres, la verdad es que yo siempre quería hacer X barra, madres, siempre quería hacer un cocinando con tía Florita, pero no tengo la posibilidad de salir en tele, bueno, usted simplemente puede montarse un canal en YouTube, y empezar a hacerlo ahí, y saber que al principio no lo va a ver nadie, porque así es, y conforme pase el tiempo, la gente va a ir agarrando, y va a empezar a ver, y va a decir, como, madre, mira, la verdad es que este madre, a la hora de que, que cocina, tira barras, tanto anís, y madre, se parece tanto a mí, y la gente, dice, hace una comunidad como vos, y madre, crece, entonces es como lo veo yo. Sí, no, he tenido la experiencia, verdad, de que, bueno, yo manejo ahí las redes sociales, verdad, y recibir comentarios, un par de comentarios, verdad, de, que yo digo, mamá, en qué tonos, verdad, nos mandan audios, diciéndonos, y yo creo que por esta línea es la que, la que vamos a seguir, verdad, este, que a la gente le gusta mucho la autenticidad, verdad, hay gente, y hay gente que me ha dicho, qué raro, verdad, me imagino que un periodista tal vez se pueda sentir, bueno, me dijeron esto, verdad, qué loco que tal vez un periodista no logre lo que usted es, que es, que es demasiado auténtico, verdad, entonces me recordé una frase, ya que estamos aquí entre hombres de fútbol, verdad, una frase que se dice de Brasil, que dice que los brasileños son tan buenos en el fútbol porque no se enseñan las escuelas, verdad, entonces he recibido varios comentarios, bueno, dos comentarios de dos personas diferentes, diciéndoles que les gusta un montón la manera en que, en que comunicamos, verdad, y yo digo, hey, si supieran que, y saben, nosotros sí, simplemente es ganas de hacer algo, hacerlo bien, hacerlo tranquilo, verdad, sin buscar polémicas, sin buscar, este, nada malo, verdad, es solo con una buena intención y pasar un buen rato, verdad, por la anécdota, como hemos dicho, hemos dicho varias veces. Como dice Franco. El buen Franco, sí. Entonces, gradería, bueno, sos entonces profesional en, se puede decir, en finanzas. Sí. Ok. Y trabajas vía normal. Madre, trabajo de siete de la mañana a cinco, a veces se extiende un poquito porque el mundo de las finanzas es, lleva su rato, es un mundo fuerte, madre, pero, madre, tengo la posibilidad de los miércoles en la noche, a las diez de la noche y los domingos de siete a ocho, madre, de poder hacer gradería, que es una vara que, madre, digamos, si gradería se leía a la tele a las dos de la mañana cuando dice que no va a haber nadie, madre, yo iría feliz de la vida de hacerlo, madre, y es algo que, madre, que a mí me gustaría, digamos, como si, madre, cuando la gente ve a la vara es que se lleguen, es eso, madre, usted no se tiene que dejar ir por cuánta gente lo vea, madre, nosotros a lo largo del tiempo, madre, la gente a veces llega y, madre, es, madre, te tira ahí y como, madre, sabe que el verte que ustedes hacen lo podría hacer cualquiera, ok, madre, ¿a dónde están los cualquiera haciéndolo? Sí. Madre, su programa es malísimo, madre, lo estás viendo, me estás generando un view, estás haciendo que el canal gane, o sea, usted es el que está perdiendo. Sí, aunque ponga el comentario de heida, aunque le ponga like, aunque le pongáis like, ayudas. Madre, todo eso ayuda y, madre, yo soy una vara vacilona, madre, y yo lo que siempre me quedo, madre, a mí lo que siempre me motiva, madre, si gradería sigue un año o cincuenta, güey, madre, van a hacer un par de comentarios que cuando, madre, empezamos, una vez recibimos una vara de un madecillo y el hermano dice, madre, y yo hubieras que había pensado en quitarme la vida, madre, que ya no significaba, madre, nada para mí, madre, los puse ustedes, ustedes estaban diciendo un par de estupideces, madre, me cargué de risa, madre, y seguí, o sea, no, se me quitaron como esas varas, madre, miras que yo nunca me las pierdo, no sé qué, madre, yo cuando leí esa vara, a mí se me salían las lágrimas y todo, y teníamos también otro, madre, que había pasado por un cáncer, una situación muy complicada, madre, que el madre, digamos, que el madre agradaría y que el madre se reía y que era como la forma de sentirse oyendo, madre, madre, con esos comentarios, esos dos comentarios, madre, pueden estar esos dos y cinco mil, madre, mentándole una madre, díndole que está muy gordo, etcétera, güey, madre, que yo voy y hago un programa por esos dos, madre, por esos dos que sé que les llegó la vara y que, madre, tal vez hay mucha gente que también esté por eso, entonces, madre, es saber que eso, si usted le llena, madre, usted lo puede sacar adelante, calidad, man, este, sí, definitivamente, ¿verdad?, hacer algo que le apasiona a uno es diferente que levantarse a bretear, ¿verdad?, yo también tengo un trabajo de lunes a viernes de siete a cuatro y, bueno, casi que lo mismo, ¿verdad?, pero, bueno, en tecnología, entonces, pero, hey, la hora del podcast o el momento de, porque gasto, o sea, yo tengo, hey, las horas de edición, las horas de redes sociales, la hora de agendar, todo esto, ¿verdad?, y nunca lo he sentido como esta prisa por decir, ocupo cobrar de esto, pero rápido, pero ya, porque estoy gastando un montón de tiempo, no, simplemente es, me siento en esa compu, darle a editar, escuchar el podcast, hey, yo subo el podcast y ya lo he escuchado diez veces, ¿verdad?, ya sé todo, ¿verdad?, y bien, y ya termino uno y digo, ok, hay que seguir con el otro y no hay, no hay una presión por decir como cuando usted se queda una hora extra en el brete y no se la pagan, digamos, eso no se sienta, ¿verdad?, es donde está la respuesta, ¿verdad?, porque creo que entonces es una mezcla, uno tiene que buscar algo que lo autorrealice, porque creo que eso le va a generar calidad de vida, no hay nada más, no hay nada más bonito que usted, no, lo peor es cuando usted está en un trabajo, está en los ojos y usted dice, qué pereza, ya cuando usted tiene esa sensación es porque algo no anda tan, tan correcto, pues yo creo que la fórmula puede ser buscar algo que sí, que me deje dinero porque para ser feliz se necesita dinero, pero también siempre buscar esa autorrealización, ¿verdad?, de algo que a mí me satisfaga, a mí mismo y que me guste hacerlo, yo creo que ahí es donde está el punto medio. ¿Han tenido ese brete? ¿Has tenido ese brete? Bueno, yo tengo experiencia que una vez iba para un trabajo que detestaba y yo iba en el bus y yo iba, Dios mío, que choque este bus, man, yo diciendo, señor, no sé, que un carro nos choque, ¿verdad?, pero que nadie salga lesionado, pero que tal vez nos volquemos un poquito y que no, ¿verdad? La cosa es que yo no quería llegar al lugar de trabajo y yo decía, no, que algo pase porque no quiero llegar. ¿Han tenido ese brete así que detestan? Yo hace años breteaba en una empresa ahí que es impresora, dijo, madre, ganaba súper bien, güey, madre, me iba súper bien y, madre, pero ya llegó el punto donde yo odiaba al brete, madre, yo odiaba, tenía que levantarme, madre, me quedaba súper cerca a la casa y yo, de verdad, madre, ya llegó el punto donde yo renuncié, madre, de hecho, yo después, yo así seguía manejando y yo le dije, madre, yo, yo, yo soy cristiano, yo creo, yo así yo seguía manejando y decía, madre, Dios, perdón, la verdad es que usted me dio seguridad y yo ganaba muy bien, madre, pero yo no me podía mantener ahí porque era una vara así como, madre, de hecho, ahí fue donde me tomé el año sabático de gradería, madre, como le dije, que fue el mejor año de mi vida, madre, es una vara dura, madre, ir a bretear en algo que usted no le cuadra es complicado. Es feo, es feo. Ahora, entrando más en este asunto de la comunicación, en algún momento de tu vida, porque yo siempre cuento una historia que no quiero contar porque le he contado un montón de veces, pero yo de niño jugaba mucho con un radio, o sea, con un radio, lo andaba jalando por todo lado y mi mamá cuenta que yo este radio lo despedacé, verdad, y yo recuerdo que siempre he tenido esta curiosidad por ver cómo eran las cosas por dentro, entonces yo desarmaba el radio, veía que tenía, no sabía que era nada, pero me gustaba desarmarlo, entonces por ahí estudié electrónica, pero siempre he tenido una, una, una espinita ahí por la, por la comunicación, un círculo inconcluso ahí. Exacto, verdad, el podcast está cerrando ese círculo, pero a mí me causa gracia que yo, mira, me gustaba la electrónica y yo, bueno, estudié computación y me fui por ahí, por redes de comunicación, pero tuve siempre esta espina por la, por la comunicación y hacer algo en que yo pueda hablar, verdad. Entonces, en algún momento de tu vida tuviste algo así con la comunicación, con los programas de televisión, con dar tu opinión, o gradería y esta, y esta, y es todo este momento, fue algo que se cruzó en tu vida y te empezó a gustar. Madre, es, miras que es vacilón, porque yo siento que, madre, el comunicar y hablar es una verdad como que yo siempre he tenido, a mí me cuadra hablar y a veces, digamos, yo cuando conozco a alguien, primero soy medio callado, ya cuando se me empieza a hablar y ya me suelto, madre, y es algo que siempre lo había tenido, con gradería es interesante porque, madre, siempre Poncho es como el que tira la vara para continuarla, entonces, madre, yo tengo, madre, muy buena química con Poncho, madre, porque a pesar de que nos conocemos hace, digamos, 11 años, madre, nosotros primero nos hicimos compas del brete y ahí vivíamos hablando y entonces creo que, madre, tenemos como mucha, vemos mucha televisión, mucha película, mucha tontera, mucho stand-up, madre, más que geeks es, es, es más por el lado de la comedia, creo yo, madre, porque vemos películas muy similares y nos las sabemos y siempre hablamos de lo mismo, entonces, madre, nosotros, madre, yo tenemos la vara de que todo lo relacionamos con películas o con fútbol, entonces a la hora de nosotros hacer el programa, madre, cuando lo hacíamos, cuando nos veían 20 personas, digamos, madre, era el hablar y el vacilón y el poder continuarlo, madre, y a lo largo, digamos, como les conté la primera vez que lo hicimos, que se conectaron 20 personas, madre, y que la semana siguiente se conectaron, madre, 25 personas y así se fue creciendo, madre, era una vara de que nosotros, madre, nosotros nunca al día de hoy, y de hecho cuando hicimos el primer programa entre demás, madres, los que manejan todas las cámaras y todo, decían, madre, ¿dónde está el guión? El guión, nosotros como, ¿qué es eso? ¿qué está hablando? Madre, así el guión del programa, no, no, hombre, madre, déle play y nosotros le decimos cuándo vamos a anuncios, así fue, madre, madre, ya, porque nosotros necesitamos eso, digamos, Poncho y yo nunca hablamos antes de que empezar a grabaría, o sea, hablamos de cosas de la vida y de estupideces extra que no son del programa, madre, porque no nos cuadra quemar el tema. Exacto, sí. Entonces, madre, nosotros cuando empezamos a hablar, madre, ya empezamos a sacar todo y a vacilar, madre, nunca nos ponemos de acuerdo para pelearnos, madre, o estar, madre, siempre, cada quien tiene su opinión y se respeta, y a veces no la tenemos igual, nos agarramos ahí, pero es parte del programa, no es como, madre, yo siento que hay mucho, mucho programa en otro lado, madre, fuera de Costa Rica, sí, madre, que se ponen de acuerdo para pelearse, como para generar rating, madre, estás haciendo una vara que no es real, madre, entonces, eso es algo que nosotros nos cuadra, entonces, la vara de la comunicación ha sido eso, madre, yo creo que el hecho de hacer clic con otra persona y empezar a hablar, madre, que cuando se está hablando, otra persona se escucha y se asoma y quiere hablar, y otra también, madre, entonces, esa vara fue lo que a mí me generó, madre, nunca fue como por curiosidad, simplemente es por el hecho de querer hablar, y, madre, yo a veces voy, de hecho, mi esposa odia que yo vaya a Maica con ella, porque, madre, el guarda de Maica y yo somos moradísimos, entonces, yo llego, madre, y me quedo, madre, yo hablo y hablo con el madre, y mi esposa está ahí en el carrito, comprando cosas, madre, y el madre y yo seguimos hablando, que la cele, que esa prisa, y que quien sí viene, y que, madre, y eso fue un día que yo llegué, y, madre, me dijo, madre, 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 sí, madre, qué opinas de tal barra, esa prisa, uy, madre, tal barra, eso, qué opinas, madre, y ahí, madre, y se lo juro, es más, madre, con todo respeto, yo no sé cómo se llama el madre, no me acuerdo, madre, y. Pero, madre, siempre que llegamos, madre, siempre que llegamos, sí, sí, madre, siempre que llegamos, hablo con el madre, y me quedo entretenido con el madre, hablando ahí, un gran rato, mientras, mientras yo se las compro, es una barra, madre, a mí, me cuadra cuando, digamos, estoy en algún lado, algo así, y alguien llega y me habla de fútbol, madre, yo de una vez, me suelto a hablar, y no paro, entonces. A más el fútbol, de alguna manera, de alguna manera, no, de nada, de manera fuerte. A mí me gusta fútbol, de hecho, ahorita estoy, madre, me metí a sacar la licencia E de. De entrenador. De entrenador, para que cuando alguien diga, madre, se lo saben, nada de fútbol, yo le decía, madre, tengo licencia, esto no. Ahorita Justin ocupa uno, porque se nos fue. Sí, madre, se nos fue dando el robo, madre, sí, sí, sí. Pero, ¿nunca te viste, como, digamos, en medios, o dimensionaste algo así? Madre, miras que, digamos, cuando, antes de gradería, no, porque, madre, yo tenía mi brete, yo iba a mi brete, hacía mi vara, todo bien, madre, creo que en ese momento, sí pensaba en llegar a grandes cosas en mi trabajo, madre, porque, miras que el trabajo, trabajan finanzas, madre, requiere mucho tiempo, madre, entonces, si usted, esa barra de coadil lo llena, madre, usted puede seguir aumentando su responsabilidad, subiendo, madre, procediendo que le va a ocupar mucho tiempo. Pero, madre, cuando, cuando empezamos gradería, madre, fue, sí, madre, fue como, como, madre, como era una ventana que nunca había abierto, y, madre, es una vara que yo... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ahora lo hablamos, pero, y ahora acá, ¿cómo, cómo comienzan? ¿Cómo, cómo fue esa historia? Madre, la historia es así, madre, Poncho y yo nos conocemos ahí trabajando en ese, en ese centro de servicios, madre, que por cierto es muy gracioso, porque la primera vez que nos entrevistaron en de boca en boca, y, madre, cuando, y nosotros metíamos a un lugar que es un chair service center, weón, porque es en inglés, weón, y entonces, para no decir eso y no sonar como los grandes rajones, weón, entonces decimos, madre, un centro de servicios compartidos, y dicen, madre, ah, madre, ustedes cambiaban llantas y aceite juntos, y, no, no, eso es un uricentro, weón, eso es diferente, porque, madre, es que es muy fascinante porque la gente cree que... El puro estilo de boca en boca fue ese, madre, fue muy fascinante, porque, digamos, a veces, madre, de hecho, yo siempre tenía un madre que me escribía, madre, la gente como usted, madre, no debería existir, porque usted lo que hace es pasarle a la gente las malas costumbres, el decir malas palabras, y usted vive ahí, madre, usted la gente lo hizo famoso, es un estupido, y yo, hola, ¿cómo estás, estimado? Madre, ¿usted sabe dónde estudié yo? O qué, o si tengo... No, usted no va a tener nada, yo, toma, aquí está mi link, mi vara de LinkedIn, entre, vea y cállese, weón, porque, madre, yo sé que, madre, y la gente tiende a pensar de que nosotros somos como un paridioto, weón, sin ánimo de sonar feo, madre, entonces, por eso es que, digamos, yo a veces llego a, madre, cuando tenía que hacer entrevistas de trabajo, madre, yo siempre espero que nadie me reconozca, madre, porque la gente tiende a decir, ah, madre, estamos un estupido, estamos, ah, de volver a eso así, entonces, por las tonteras que uno dice, y, madre, la exposición, ese es el precio, uno de los precios de estar tan expuesto, ¿verdad?, ante los medios, madre, más o menillo, sí, y que la gente juzgue también, ¿verdad? Sí, sí, sin conocerlo a uno. Ajá, ahora, hablando de eso, este, porque no me metí a tu LinkedIn, pero tenés, este, te graduaste de algún, tienes algún técnico, como, como. Madre, sí, yo soy licenciado, madre. Ah, licenciado, no. En licenciación de empresas, pero, madre, sí, sí, ahí yo, madre. Y hablas inglés también. Yes, sir, digo, madre, sí, sí, güey, madre, creo que de carajillo estuve en escuela, es en una escuela privada, pero no es una escuela bilingüe, porque la bilingüe es la que te dan todas las barras en inglés, pero, madre, sí, sin inglés, güey, entonces, madre, a cualquier persona que esté escuchando, madre, que tenga un futuro en una transnacional, sepa inglés y sepa Excel, madre, y con gusto. Ahí va. Y escríbanle y les doy. Y ahí la puedo hacer. Y ahora sí, madre, perdón, es que yo me desvío mucho. Dale, dale, dale. ¿Cómo empieza la vara? Madre, Poncho y yo trabajamos en un mismo lugar. Ajá. Madre, nos conocemos, empezamos a vacilar, madre, y todas las mañanas, como el madre, el madre está morado también, digo, madre, entonces, digamos, y hablamos de esa prisa, madre, cómo hace más nos hace. Es algo que quiero preguntar, ¿verdad? Sí, 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 madre, cómo puede ser posible que ese, madre, no sepa centrar, madre, cómo ese, madre, no sabe cabecear, madre, cómo le queda una bola al frente a Marco y dice, madre, la falla, si vive eso, madre, entonces la gente se acercaba y vacilaba con nosotros cuando estábamos desayunando, almorzando, y un día, madre, un gringo se va, madre, hace un fiestón, una borrachera, madre, y se nos acerca una amiga y nos dice, madre, ustedes deberían de hacer un programa, madre, entonces Poncho me dice, madre, yo tengo una cámara, un par de micrófonos y mi choza, lleguese y lo hacemos, madre, llegamos el domingo y como les decía antes, madre, ahora es muy fácil porque se abre una página de Facebook y ya empieza a transmitir y lo ve la gente que lo pueda ver, madre, antes existía una cuestión que se llamaba Ustream, cuando eso Facebook no tenía esa vara, madre, empezamos a hacerlo por Ustream en Twitter y madre, la gente empezó a conectarse y a conectarse, madre, y desde la primera vez Poncho me dijo, madre, esta vara tiene futuro, porque hay mucha gente conectada. ¿Qué hablaba en el programa? ¿Era parecido a lo que tienen ahora, la estructura de ahora o era algo diferente? Era igual, 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 madre, nada más que un lenguaje un poco más pasado, porque, ok, madre, o sea, usted, digamos, cuando usted sabe que nadie lo va a demandar, güey, usted se puede dejar de decir muchas varas, y antes no era como, madre, no era como tan, tan, o sea, madre, usted puede decir muchas varas en redes. Es cancelable. Exactamente, entonces, uno se dejaba así ciertas cosas, madre, lo seguimos siempre ahí en internet, madre, se nos pegaba la gente, madre, estuvimos en una radio en AM, aunque se nos lo crean. En AM. En AM, sí, íbamos y hacíamos, madre, lo hacíamos más que todo, porque ellos tenían muy buen internet, una buena conexión, yo nunca supe si alguien nos escuchaba. Pero pagaban o... Madre, sí, de hecho, Poncho, madre, yo a Poncho leo todo, porque, madre, Poncho era ese, madre sacaba plata y, madre, lo pagaba de su bolsillo. Ustedes pagaban el tiempo en radio. Sí, güey. Porque no es como que uno va en el radio y le abren las puertas de una y toma el micrófono y, verdad, ¿no? De nada, sí. Para el Mundial del 2014, madre, nos fue bien, pegamos un par de patrocinios también, madre, Poncho ahí se movió y... Ya entiendo. Madre, nos patrocinó a Liv, que no lo estaba cuando uno le dio la espalda. Y úsenlo, porque es mejor, sí, güey. Y, madre, una compañía... Te voy a cobrar eso. Sí, 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 una compañía de seguros y, madre, ahí hicimos una... Y, madre, yo siempre, nosotros siempre hablábamos, madre, cuando esta vara llegue de la tele, porque nosotros siempre decíamos, madre, cuando alguien de la tele nos vea, ese alguien va a saber, madre, ahí es donde la vamos a pegar. Madre, nosotros siempre íbamos bajo esa filosofía. ¿Cuánto tiempo estuvieron en radio? Y chupando cable estuvimos, del 2011 al 2015, cuatro años, madre. Híjole. Haciéndolo a puro amor. Es una carrera, sí. ¿Cada cuánto? Todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y cómo hicieron? Porque ustedes al principio usaban una aplicación. Madre, ¿cómo se llamaba? Madre, Ustream, sí. Ok. ¿Y cuánto duraron haciendo eso? Y después dijeron, mandémonos a una radio. Madre, no, no, nosotros ya estando en esa radio seguíamos usándolo por Ustream. Ah, seguían haciendo sus streamings, digamos. Porque cuando eso, todavía Facebook no tenía la aplicación para hacerle los envíos. Ok. ¿Y cuántas vistas tenían? Madre, imagínate. Para que se atreviéran a decir, vamos a la radio. Madre, y nosotros nos mandamos a puro amor a ver qué salía. Madre, en Facebook nos seguían como seis mil personas. Y en Twitter, man, en Twitter sí teníamos un pegue bravo, porque nosotros nos hicimos como en Twitter. Entonces, si nos seguían como diez mil, quince mil personas en Twitter. O sea, ya tenían su comunidad, digamos, que por lo menos sabían que existían. Exactamente. De Twitter, de un diez por ciento, vieran el programa de radio, estaban bien. Sí, sí. Sí, sí. Madre, porque, digamos, nosotros ni siquiera lo hicimos como para ir a conseguir patrocinadores. Ni nada así, porque ¿quién pauta en AM, güey? Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí. Era por pura la vara de llegar a hacerlo. Madre, y tocamos, madre, cualquier cantidad de puertas en todas las radios, madre. Diga cuáles. No, no. Hay ciertos personajes que salen ahorita en la televisión, madre, que yo no les deseo que todo salga bien. Por habernos tratado tan mal, madre. ¿Pero en serio los trataban mal? Sí, claro, güey. Qué clase de comentario, sí. Madre, digamos, una vez llegamos a un canal que ya no existe. Saludos a todos que no existe. Madre, y me acuerdo que esa es la señora que nos atiende. La señora era, madre, la señora es media conocida en el medio, digamos. Y, madre, la verdad es que nosotros llegamos. Y, bueno, ¿a qué vienen? Dice la madre. Es como, madre, nos vienen así. Madre, nosotros tenemos un programa. Hablamos de fútbol. Pero a hablar de fútbol hay muchos programas. Y nosotros, sí, señora, pero es que, vea, cualquier programa de televisión en este momento es un exfotbolista, dos panelistas, un exárbitro y una muchacha guapa que es la que lee los mensajes de Facebook, que ustedes eligen antes del programa. Porque así eran. Sí. Entonces, nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos vacilón, hablamos, vacilamos. Bueno, ¿y qué quieren? Entonces, ok, ver si hay alguna opción aquí. O sea, para ver. Madre, llama a la secretaria de ella. Madre, la secretaria viendo los programas. O sea, y la madre en el celular. Viendo y ya, termine. Bueno, bueno, ahora yo después los llamo. Al día de hoy nunca nos volvían a llamar, güey. Madre, entonces, pasando eso, miras que nosotros quedamos medio golpeados de esa vara porque si bien en otro lado nos habían pateado. Eso fue como, madre, fuimos, tocamos la puerta hasta el canal, entramos ahí, madre. Estaban grabando esos programas malísimos que van ahí, güey. Y, 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 y. Madre, no sé, fue como gacho, madre. Fue doloroso. Madre, terminando de ahí, madre, Poncho y yo nos dimos la mano y dijimos, Madre, en tele nunca más hagamos nuestro propio desarrollo en redes. Ok. Madre, entonces, madre, Poncho contrató a una muchacha. La madre nos dijo, madre, esa es la estrategia que vamos a seguir en redes, no sé qué. Madre, y todo. Madre, nos fuimos a Hooters, güey, o nos compramos un par de vidas y celebramos. ¡Cling! Madre, por el nuevo, por el nuevo, la nueva fase de gradería. Madre, pasando esos meses, cuando temas abrió. De hecho, nosotros fuimos a temas, pero nos habían dicho que no al principio. Ok. Pero, madre, cuando René Picado, hijo, vuelve de Estados. Ahora, ubiquémonos en el tiempo. ¿En qué año estamos hablando? 2015. 2015, ok. Ya llevan cuatro años dándole ahí. Ya llevan cuatro años. Y con el nombre de gradería. Con el nombre, siempre gradería popular, siempre ha sido nuestro nombre. De hecho, la esposa de Poncho que dijo, porque habíamos pensado en Sol Sur, pero sonaba muy morado, güey. Sí, como el de Sala Ultra, digamos. Sí, exacto. Entonces, ella dijo, ¿por qué no gradería popular? Y Poncho yo así como... O sea, gradería popular es un programa zapricista, man. No, no, no. Ahorita vamos a entrar en ese tema. No, no, no. Ahorita vamos a entrar en ese tema. No, no. Ella fue la que les dio el nombre. Sí, yo nos digo, gradería popular suena bien. Y nosotros, como así, man. Sí, porque la popular. Está bien, está bien. Entonces, de ahí empezamos a hacer todas las cuestiones ahí, con las redes y todo. Y, madre, nosotros llegamos. Cuando Renecillo vuelve, madre, él traía una idea muy chiva que a él le gustaba. Que él había visto un estado de un par de aficionados que veían, que veían, que hablaban de fútbol americano. Y él quería replicarlo como aquí, pero en fútbol. Madre, y el que lleva las redes de este demás, Madre, súper compa a nosotros por siempre estar ahí en redes. El Madre nos dice, como el Renecillo le da la idea. Y él le dice, mira, yo conozco un par de Madres. Estos son los cortos que los Madres tienen. Madre, véalos. Madre, nos llama. Madre, y nosotros y ya nos dicen, Madre. ¿René? ¿René? No, el Madre que lleva las redes. Ok. Que no sé si es un hombre porque él pertenece ahí. Claro, ni mato. Ok. Madre, sí, que es el famoso tío T.E.M.A.S., digamos. Tío T.E.M.A.S., sí. Pero ese es... Ah, ok. Ese es... Sí, 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 sí. Saludo al tío. Ahí sale el Twitter y todo. Sí, 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 claro. Madre, súper Madre. Un medio polémico el hombre a veces. Madre, es un súper periodista. Sí, sí, Madre. Siempre estaba Madre. Madre trabajó para Fox, para Dispien, pero un poco de varas. Pero bueno, ese Madre en redes es un crack, Madre. Un crack mío. Entonces el Madre le dice a René, ve a los cortes, no sé qué. Madre, y entonces nos dice, Madre, es que René dijo, se quiere, Madre, quiere hablar con ustedes para ver qué podemos hacer. Madre, claro, poncho a Arma una PPT, Madre, más pichuda, Madre. Yo llegué a la compu para presentarla. Madre, no sé. Cuando llegamos, nos dijo, Madre, mucho gusto, René. Y yo, ¿qué os digo a un René? Y yo, Madre, yo me he imaginado, Madre, todo rojo, Madre, porque Madre es súper joven. Y eso, Madre, yo me he imaginado, Madre, todo rojo. No, Madre, yo soy joven, Madre. Y yo, Madre, sí, sí, por supuesto. Madre, un gustazo, no sé qué. Madre, nos sentamos, Madre, la vara súper tuana. Y el Madre nos dice, Madre, ¿cuándo pueden empezar? Y le meto yo a Poncho por dedo a la mesa aquel patadón, weón. Y Poncho, tranquilo, Madre, tranquilo. Y yo, ok, ok. Madre, mira, es que estoy interesado, empiecen ahorita. Madre, eso fue para el día de la Madre, como el 17 de agosto, una hora así. Madre, ¿qué? ¿Podríamos empezar en septiembre? Madre, Madre, Madre. Y está por dentro del corazón. Madre, y yo, ¿qué? Y le digo, ya, Poncho, Madre. Y entonces, Madre, habían varios pesos pesados de un canal. Como, mira, los sillos que vi, Madre, ¿qué hacer? Madre, ¿qué esperar? Y no, no, tranquilo, yo sé que ustedes pueden armar el sed y todo, Madre. Pero es que los contratos y que no sé qué. No, no, ahí lo resolvemos. Ok. Madre, empecemos el 6 de septiembre, la primera semana de septiembre. Madre, y nosotros, y por pucha, Madre. Y, Madre, ¿está bien? Madre, nos fuimos de la vara, Madre. Poncho y yo celebrando aquí, saliendo del canal. Abrazados y toda la vara, porque se nos había abierto la oportunidad de salir en tele. Sí, claro. Madre, porque para el canal no fue una apuesta. Porque, digamos, a la larga todo salió bien. Pero, Madre, pasados, hubiera sido una vara malísima. Es como que aceptaron sin saber números ni nada. Madre, esa vara. Básicamente se fueron con el sí. Esa vara es como que usted iba allá en Turrialba adentro y llega Zapriza y le diga, ¿qué va a Zapriza? Toma, firma aquí. Y ya. Ok. Así fue, Madre. Nosotros, Madre. Si usted decía, si me paguen o no, vamos para adelante. Madre, a nosotros nos daba igual si había plata por medio. No, nuestros sueños se estaban cumpliendo, Madre. Ajá. Madre, y Dima, la verdad, llegamos el primer día, lo mando, dijeron, Madre, el guión, nada más, póngale play a esa vara. Cuando eso, recién Facebook había puesto la vara para hacer las transmisiones. En live, ajá. Entonces, nosotros como, Madre, gradería solo estaba en Cable Tica, cuando existía Cable Tica, solo era un canal de Cable Tica. Y ahora están todas las otras cableras. Cuando eso se abrió, con la venta hasta Liberty, toda esa cuestión. Pero, Madre, solo por ahí se podía ver. Entonces, nosotros, Madre, llevábamos el teléfono, Madre, medio nos enfocábamos y prendíamos la bala. Entonces, mucha gente que no podía verlo por cable, lo tiraron, lo veía a la página. Madre, entonces la página fue creciendo, Madre, y... Y yo creo que aquí en Costa Rica ustedes fueron de los primeros que empezaron a hacer esto, ¿verdad? Como en Televisión. Los primeros, pa, los primeros. Sí, tienen que ser. O sea, esos son los pioneros, los pioneros. Gracias, Madre. Aplausos en edición. No, no, Madre, no creas, Madre, yo... Porque eso yo nunca lo había visto aquí, que yo decía, yo los veía en redes y yo decía, ¿Cómo que se están grabando al mismo tiempo? Y yo... ¿Están en Tele y en Red? Y yo, y... ¡Qué bueno! Madre, no... Y pioneros también con la idea. Madre, la idea de que sean aficionados opinando... Eso en Costa Rica, por lo menos en Costa Rica no existía. No, no, Madre, digamos, esa sensación, pero yo creo que sensación va por otro lado, porque sensación es como... Madre, que es un programazo y tiene años de años, pero es de radio. Ahora es que están en Tele también, Madre. Pero si están en señores que no son ni periodistas. No, exactamente, son aficionados ahí con un abrazo para Don Leo y todo, los muchachos, porque son un 100 siempre. Pero, Madre, era más que todo por radio. Y el llevarlo a Tele... Madre, es una idea que no existía y, Madre, a mí me alegra, porque ahora hay cientos de programas que son similares a Gradaría, Madre. Y va a sonar Juega Vivo, pero, Madre, todos los más tienen un programa porque nosotros abrimos esa puerta. Sí. Madre, a mí me alegra a montones, porque imagínate gente que está cumpliendo sus sueños de salir en tele hablando de fútbol, porque, Madre, porque se pudo abrir ese nicho. Madre, ustedes abrieron un sida. Ustedes no sabían lo que estaban haciendo en ese momento, ¿verdad? Madre, nunca. De hecho, Madre, a la larga, nosotros, Madre, yo lo que le digo, porque, Madre, hay momentos en los que uno ve los números y uno dice, pucha, Madre, como que hemos bajado un poquito en views y la vara, y, Madre, los likes y las varas bajan. Madre, y uno se ahueva y yo a veces le digo, Madre, Poncho siempre me dice, Madre, tranquilo, siéntese, Madre, piense bien lo que nosotros hemos alcanzado. Madre, o sea, Madre, todo a donde nos ha llevado. Madre, yo fui a Rusia, bueno, en el mundial, les agradecería. Madre, y sí, sí, Poncho se quedó, porque el Madre estaba aquí llevando todo el programa a mano, pero, Madre, todo ese tipo de varas, el poder conectar con gente, el poder hablar, el que le inviten uno cosas, Madre, y varas, que, Madre, a veces nosotros nos llegaban jamas y cosas así, que, Madre, de hecho, lo más vacilón de esto fue que la semana pasada tuve que ir a cambiar la cédula, que ya se me habían cumplido los 10 años. Madre, me tomo la foto y me dice, Madre, una hora. Y yo, ok, Madre, me siento yo así a esperar. Madre, como a los 15 minutos, suena ahí, mi lara. Madre, el porra, ¿se está lista su cédula? Y yo, qué raro, no ha pasado una hora. Cuando me la entrego, Madre, ¿qué, Madre, morado? Madre, yo, Madre, el chile, qué buena nota. Madre, ¿qué, cómo es esa prisa, Madre? Yo, Madre, bien, bien, ahí vamos, Madre, hay que hacer un par de cambios ahí, Madre. Es que cambiar a jabón, hay que traernos a Marcel, Madre. Madre, sí, sí, Madre, Marcel, no sé qué. Y, Madre, me dio la cédula, bueno, Madre, una hora. Y yo dije, Madre, esta no hubiera pasado si no hubiera sido por gravedad, güey. Entonces, Madre, es como empezar a dimensionar esas varas, porque, Madre, nosotros, como los más ticos del universo, dijimos, Madre, ok, ya estamos en tele, ok, tenemos tres, Madre, tenemos varias cosas que completar. Uno, salí en la teleguía. La teleguía, Madre. Salí en la teja, pero no en el centro, sino ahí, en algo. Madre, tres, que nos inviten a los toros ahí, a esa vara, y cuatro, a la misión chinamo, Madre, eso era lo que llevábamos. Madre, y como, Madre, como al año siguiente, o a los dos años, completamos todas, Madre, entonces fue... Estás ya marcando ahí, listo, listo. Fue un vacilón, porque, Madre, son varas que eran los sueños de la vara de aquí, güey, donde uno crece con todo eso, y, Madre, fue, fue morir servicio cuando se fueron cumpliendo las varas, porque, Madre, nosotros llegaban, los Madres, los vendedores de Cabletica, Madre, ya es porque, este, Madres, es, es chiquitico. Este, Madres, antes estaba, donde está, en las oficinas de Liberty, ahorita, que son ahí a la parte del Canal 7. Ahora está, ya está adentro, porque ya soy lleno del 7. Igual, Madre, es un espacio súper pequeño, pero, Madre, cuando nosotros íbamos, y uno pasaba como por dentro de las oficinas de los Madres de Cabletica, Madre, los vendedores nos agradecían, Madre, gracias, Madre, gracias a ustedes. Entonces, la gente pone Cabletica, y yo, Madre, ¿cómo? Qué loco, Madre. Porque la gente decía, Madre, Madre, ¿en qué cables que están ese par de locos que hablan de fútbol, Madre, en Cabletica? Ah, ok, Madre, los Madres llamaban y quitaban Tigo, y quitaban, Madre, y los otros tipos de cables para poner Cabletica. Madre, entonces era una sensación, Madre, que yo, uno nunca mencionaba a esa hora, güey. Y empezaron a crecer de repente, o fue paulatinamente, No, Madre, esa hora fue un bombazo, o sea, Madre, yo, de un pronto a otro, te lo contaba ahora, güey, de un pronto a otro, yo llegué, Madre, cuando, Madre, el programa tenía un par de semanas, de un mes o dos meses de haber salido, y, Madre, andaba yo ahí en el mall, y, Madre, llegó Madre y se me acerca, Madre, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo, como, quite, quite, ¿qué le pasa, güey? ¿Quién quiere una foto conmigo? Y, Madre, es que yo los admiro, no sé qué, pero, Madre, yo sé que hay una foto, Madre, sí. Y, Madre, imagínense, uno ahí, treinta y algo de años, güey, ahí, posándome una foto, eh, foto. Madre, y... Sí, así se siente ser famoso. Madre, mira, es que era más rara, porque ni siquiera es famoso. Hasta en redes, me imagino, pues va a crecer el... A todos, sí, sí, Madre, yo lo que siempre le vacilo y le digo a Poncho, es que, Madre, nosotros no somos famosos, nosotros somos medianamente conocidos. Ajá. Porque, Madre, digamos, de... Digamos, si usted agarra de diez personas, diez personas más va a saber, Madre, quién es Choche, quién es Mauricio Hoffman, quién es, Madre, Edgar Silva, todas esas gente. Saluda, Edgar. Piso de 20, Edgar. Sí, Madre, grande, un cien, Madre, de diez a siete, van a saber quiénes son otro poco cantidad de gente. Entonces yo le digo a Poncho, Madre, nosotros unas cuatro o cinco personas de diez puede más o menos saber qué gradería. Entonces, nosotros por eso siempre decimos esa vara. Es que, Madre, Madre, no. Y es que Costa Rica es bien pequeño, realmente. Súper pequeño. Es muy pequeño, entonces alguien que salga en un medio ya lo conoce. Y sobre todo un nicho que en este país la gente puede criticar y todo lo demás, pero no hay nada más que una al pueblo que es el fútbol. Sí, por supuesto. Es la verdad. O sea, el fútbol dicen ellos que es lo más importante y lo menos importante. He escuchado ese discurso, ese speech en varios jugadores, pero la verdad. Entonces ustedes se meten a un nicho que es muy escuchado. Digamos, yo sigo mucho y ahora que hablamos de periodismo, siempre el sueño frustrado fue de periodismo deportivo, ¿verdad? pero yo sigo mucho los programas de periodismo deportivo. Entre esa parrilla que sigo, me encuentro gradería popular y me gusta, me empezó a gustar el programa porque era algo diferente. O sea, era una idea de escucharlos hablar a ustedes de lo que uno piensa. Porque a veces el periodista es muy reservado en su opinión o es muy político en su opinión. A veces yo los veo en la conferencia y yo digo, ¿por qué no le pregunto eso? Por eso a Anthony Porras a veces me gusta porque mira unas buenas en las conferencias o pero a veces ellos como que se guardan mucho o sea, a veces ya como que vamos a ir perdiendo eso pero cuando uno los ponía hasta ellos yo digo, man, sí, es que eso es lo que yo lo que yo pienso, ¿verdad? Y aunque a veces uno diga si estamos aficionados opinando, esa es la esencia del programa. Entonces, eso por lo menos en mí hizo clic y yo los empecé a seguir ahí y escuchar. De hecho, esa vara es vacilona porque digamos, hay algunos periodistas que obviamente no les caemos bien, hay otros que sí porque tampoco uno es un billete de media te va para cargarle bien a todo el mundo pero, los que nos caen bien siempre nos dicen que buena nota porque ustedes pueden decir las cosas que nosotros no. Digamos, si usted es el periodista de tal canal que está asignado a Zapriza o a Heredia o a La Liga y usted va y le hace tal vez un par de preguntas a un jugador y nos van a ir jugando bien ¿qué pasa? Y le dice al jefe de prensa al equipo es que ese man nunca más lo vuelvan a mandar. Entonces el equipo le dice a la televisora ¿Te acuerdas usted Villan? Ese man no me lo vuelvan a mandar. Entonces lo más tienen que ser muy políticamente correctos en cómo se habla. Entonces, ¿ya han recibido hate de otros periodistas? por supuesto. Directo, así. Ahora hablamos de uno específico ahí muy conocido ¿Cómo? Muy respetado a nivel nacional incluso que recibieron una crítica ¿Del mismo canal? No, de otro. De un ícono del periodismo nacional y les tira a ellos. A ver, escrímelo aquí. Para ponerlo en cámara. Yo como siempre digo, así como usted agarra y usted en Netflix no ve todo sino que usted ve unas ciertas cosas así debería aplicarlo para la vida lo que ve en tele. Porque digamos, ¿qué gano yo con llegar y escribirle a usted en Instagram? ¿Sabe que su podcast sí es malo? ¿Qué gano yo con eso? No, simplemente no le cuadra escucho otro podcast o escucho música o veo una película en Netflix. Entonces la gente dice, ¿qué malo es el programa? ¿Para qué entonces me voy a dejarlo? Tranquilo. Pero a veces eso lo jode. Pero a veces ya ustedes se acostumbraron. A veces yo los veo viendo en vivo y se lleva a Poncho y quiere como que el lígamo se le va a quemar cuando ve un comentario. Va bajando y va a hacer swipe así, ve un comentario y se queda y responde. Poncho le tira, Poncho no aguanta nada. Porque, para peores, Poncho es un más sumamente inteligente, más estudiado y la va a dar. Entonces a veces le tiran y es como para la próxima imbéciles va con N una vara así con M no con N. Entonces va a hacer algo muy sarcástico. Bueno, ustedes tienen ese estilo también. Es como parte de ustedes. como una vara muy sarcástica. Madre, pero a la larga a mí ya no me importa. A mí digamos usted tiene que aprender a que esa vara no le importe. ¿Por qué? Porque digamos al final de cuentas un más va a llegar a escribir supongamos una basura o sea un gran más gordo no sirve para nada. Al final de cuentas ¿qué hago yo con eso? Madre, puedo llegar y decir ay no, ¿por qué usted va a escribir esa vara? O llegar y decir madre, tengo vida, tengo que ir a bretear, tengo que salir, tengo que desayunar, almorzar, cenar, tengo que salir con mi esposa, tengo que salir con mi perra a pasear una mañana, tengo que manejar al brete. Me entiendo. Al final de cuentas usted está ganando, usted está ganando, el que escribe no está ganando nada. Yo al Chile yo me río porque yo digo si a mí no me gustara algo, ¿para qué invierto tiempo escribiéndole como madre, qué mamás malo? Una hora se me entiende. Al final, al final ese comentario habla más de la persona que vos, digamos. Eso es como la gente que está llena de, no sé, de algo que quiere ir a vomitar en algún lado y se encuentra en las redes sociales. Sí, sí, se encuentra en las redes sociales. Poncho siempre dice chivo expiatorio. Mejor nos meten la madre a nosotros y no solamente a sus familiares o sus amigos, mejor nos meten a nosotros, no importa. Porque al final de cuentas es eso, madre. Yo tengo la oportunidad de conocer a Hernán Medford y Hernán es un 100 y Hernán siempre dice 50 te van a querer 50 te van a odiar. Así es. Entonces, miras que cuando el madre me comentó esa hora yo decía, pucha madre, qué madre más inteligente, es cierto. O sea, usted no se puede enfocar en el 50% de la gente que lo odia. Tiene que enfocarse en ese 50% que usted lo quiere, que aprecia lo que usted hace y que ahí va a estar. Porque al final de cuentas es eso, o sea, usted no se puede hacer la vida pistola, madre, porque alguien que ni siquiera tiene su número de teléfono para mandarle un mensaje de texto, como qué madre, cómo va, madre, está hablando de usted, güey. Sí. 50 importantes, madre, que se los quede, madre, como mensaje o como alguno de sus amigos acerca y digo, madre, siento que está haciendo tal vez esta, ah, pucha, sí, güey, usted tiene mi número, usted me conoce de tiempo para acá, o sea, usted puede darme un feedback de la vara, no cualquier persona que se mete nada más por tirar torteras. Al inicio del manejo ¿Poncho eras vos? ¿Era alguien más que se las manejaba? ¿Entró TEDMAS? ¿Les manejó todo? ¿Cómo era para ustedes? Gregería Popular, Enterprises, Incorporated, Inc. y toda la vara, todo manejado por Poncho y por mí, y por yo. Las redes, no tienen nadie que te maneje redes. No, bueno, no. Ustedes son los que hacen los posteos. Todo, todo. Editan todo. Ahí está el hombre que escribe. No, no, digamos, madre, es que tiran mucha imagen. Digamos, todo lo que saca por TEDMAS, de programa, eso sí es del canal porque ellos cortan la vara y son los cortos que hace el canal porque es propiedad del canal. Ok. Má, nosotros lo que ponemos es, má, grabar historias, poner videos de tonteras, hacer encuestas en Instagram, en Facebook, má, todo eso es de nosotros. Ustedes tienen, bueno, TEDMAS hacen el stream también desde TEDMAS, pero tienen su página de gradería popular. Esa es la que ustedes administran. Exactamente, sí, la de TEDMAS, má, para eso está el tío, que, má, yo creo que ya ahora es tío y tía, y hay varia gente ya porque ya es mucho el brete, que era esa, ellos siguen creciendo, má, y las redes, má, ellos manejan las redes como tal, todo lo que sea de gradería sí es de nosotros. Ok. Entonces, digamos, ahí usted va a ver días que usted dice, uy, má, qué raro, no se ha posteado nada y es porque o Poncho y yo estamos muy ocupados o Poncho está en cierre, ya a mí se me olvidó, o yo estoy en cierre del brete y además se lo olvidó, entonces. Sí, porque tienen que estar generando contenido por lo mismo, igual, pero para no perder views, para no perder el volumen que han venido teniendo desde hace, porque ya tienen su público, o sea, yo sé que ustedes, y a veces después de una mejenga yo llego y los pongo, porque quieres, y sobre todo cuando gana o pierde Zapriza, ¿verdad? Y uno va a ir y se viera a ver qué dice Porritas o seguro está como una babosa en sala ahí, ¿verdad? De hecho, los mejores programas de gradería por número son cuando pierde Zapriza, un clásico, una final, cuando la CL pierde una mejenga o cuando Zapriza gana, un clásico, madre, porque cuando la CL pierde, madre, si es que la gente no encuentra opinión más sincera que en este programa, es lo que yo me imagino, ¿verdad? Porque usted se va a... Yo me siento tan frustrado que yo digo que este man quiero que alguien lo diga, exactamente, de hecho no era como... Para el morado, para el liguista más bien para ahí, les sale a sufrir. Sí, ¿quién más que ver a Don Mario Segura rojo, rojo, rojo cuando perdió Zapriza? No puede decir nada, porque más parte de... Pero digamos, yo, Don Mario, que es un crack, un 100, madre, madre, siempre me acuerdo del toque cuando casi se cae Don Mario, madre. en el estado. Total y asesinato, Don Mario una vez, Zapriza tenía una defensa que la gente quiere, con mi equipo, que jaló hace años, pero para mí siempre ha sido tan malo, madre, y yo me acuerdo una vez que había perdido Zapriza y me dice Don Mario, qué cabrón más malo, no entiendo yo cómo ese jugador está en Zapriza, y yo le dije, Don Mario, yo opino igual que usted, me dice, pero usted lo puede decir, yo nada más me tengo que tragar eso, pero usted dígalo, porque nada que ver, y ese más es un defensa que tú Zapriza, que la gente lo idolatra, y para mí... Víctor Cordero, man, siempre... No, 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 miras que... Yo estaba pensando el mismo, a la verdad. No, jamás, no, Víctor es un 100, de hecho la esposa una vez, madre, estábamos en un, teníamos que hacer un evento ahí, y estaba la esposa, y llegó, y cuando eso Julen era un carajillo, bueno, más de lo que es ahorita, o sea, estaba muy juvenil, y la esposa llegó y me dijo, hey, qué vacilón, no sé, es cómo lo sigue la gente, yo soy la esposa de Víctor, y yo, muy gusto, y yo, ahí me disculpa, ahí las cosas que a veces uno tiene que decir, y la madre, y la madre, es que eso es parte del fútbol. No, pero Víctor no era tan malo, Víctor es un ídolo de institución, el capitán. Él es el morado, Víctor, yo soy mano, yo sí puedo decir cosas. No, ese madre, madre, yo creo, o sea, Víctor Cordero tenía los huevos también, es que ese madre, cuando empezó a esa príncia, él le mal, y el madre aceptó la responsabilidad, y se hizo a un lado, cosa que un montón no hace, como el caso de la fe de fútbol, aunque esos son temas que, hey, no van a suceder nunca. Ahora, hablando de esto, de que la gente los busca a ustedes, por una razón, ¿verdad? Por eso de que ustedes tienen, no sé si libertad, pero la visión de ustedes, y lo que ustedes quieren, en gradería, es hablar con un aficionado, ¿cuál ha sido, desde que iniciaron hasta ahora, tuvieron alguna conversación de Poncho y Boas, de decir, esta va a ser la visión de nosotros, esto va a ser lo que queremos hacer, y cuando llegan a T de Más, T de Más les dice algo, les dice, intervienen en algo, o les tratan de dar algún consejo, o no. De hecho, cuando el programa empezó, había una voz que decía, porque antes T de Más estaba, o la sociedad no era misma, Telemetro, entonces decía, T de Métro, ese no está, al mismo lo que dicen los productores, de este programa, entonces, cualquier cosa que digan, es cuestión de, es una suprimida, así empezaba la vara. Como un lavarse las manos. Exactamente. Si se la pelan, no es culpa nuestra. Les dimos el micrófono. Sí, sí, entonces, el canal, nunca nos ha dicho, madre, ni qué hay que hacer, ni qué decir, ni nada. Nos han dado mucho feedback, madre, como de, madre, antes nosotros, empezábamos como a hablar de las mejengas, empezábamos como de la más mala, a la más buena. Entonces, los madres ya dijeron, madre, deberían de hablar primero, lo que está en boca de todo el mundo, porque todo el mundo se conecta, escucha esa vara, después quita, madre, la gente tiene una retención de tiempo, Sí, muy corta. Muy corta, entonces, madre, si la vara no empieza bien, madre, la gente va a llegar, y va a decir, madre, eso es una mierda, pum, lo cambia. Entonces, digamos, nosotros siempre empezábamos, madre, con el tema que esté, madre, en el momento, caliente, para hablar, hablar, vamos a corte, y madre, ahí se queda cierta gente, después la gente vuelve, hay otra gente que ya no vuelve, entonces, siempre, madre, nos han dado como un feedback de mejora, pero, madre, nunca decir, como, madre, no pueden hablar de esto, no pueden hablar de lo otro, qué chica, madre, porque, para lograr ese engagement, digamos, con la gente, y yo me quedé ahí enganchado a un toque, porque es el tema que quiero escuchar, y siempre, uno de los temas siempre fue, bueno, que ya nosotros hacíamos, y antes tomamos mucho café, antes de empezar el programa, madre, era, madre, la vara de, madre, todo bien, ¿cómo saben? porque si usted habla como así, entonces la gente va a decir, madre, que lo va a quitar, entonces, madre, siempre hemos recibido como un buen feedback, madre, hay que hacer, madre, miras que esto, la gente lo ve mucho, madre, miras que esto es corto, la gente lo ha estado comentando mucho, tal vez, entonces, madre, siempre es como en mejora, digamos, nunca, nunca para decirnos, madre, hablen bien de tal jugador, porque la gente cree que, como te demás es de Canal 7, o sea, que es de la misma familia, como que nosotros ya no se dicen, madre, hablen bien de esa prisa, o madre, hay que vender a tal jugador, hay que montar la misma, al avión, madre, eso no es cierto, eso no existe, no existe en T de más, o no existe en la prensa, madre, en la prensa yo sé que sí, hay gente que, que los más hablan, y que hay intereses de por medio, pero como en todo, pero madre, hay otro montón de gente, que lo que habla es por opinión propia, así lo hablamos nosotros, ahora sí, ustedes son morados, los dos, ustedes poncho, pero ustedes tienen algo, que yo veo que poncho, no sé si estos de ustedes lo conversan, pero son como dos roles diferentes, está el, porque vos expresas, todo lo que un hincha morado puede, argentino, como un aficionado morado puede decir, ¿verdad? Sí. Y poncho, se mantiene un poco más, madre, es que, digamos, ¿eso lo hablan? No, no han hablado, o es un asunto de personalidad, es un asunto de personalidad, porque yo no sé, esto lo hablan, no, no, nosotros, digamos, yo, madre, poncho a veces, madre, así, cuando, madre, terminamos una mejenga, digamos, madre, una que se hizo muy viral, madre, y que, después, trae ahí como, dime si viretes, madre, fue el clásico, de esta semi, que estuvo ahorita, se apriese la liga, madre, que uno a uno, que Andy Reyes falla un gol, solo en el último minuto, madre, que todo el mundo se acuerda, güey, claramente, como yo estoy con la cámara encima, güey, madre, yo estoy viviendo el partido, madre, yo me levanto y pego tres gritos, digo que Andy Reyes es malísimo, no sé qué, obviamente, obviamente, Tío Té más recortes y lo sube, güey, madre, entonces, cuando vamos a corte, madre, Poncho me dice, madre, tranquilo, güey, respire un poco, porque, pero guárdase la vara, para que cuando ya me toque a mí hablar, yo empiece y voy a tirar todo, porque el más, es muy ecuánime, más, es más parcial a la hora de dar un, sí, de hecho yo, digamos, yo sé que él es morado, pero él no transmite tanto eso, digamos, como vos. Es que ese más es muy puntual, madre, ese más ve las varas como muy, son toques, si esto pasa, el más se aleja y ve la vara, yo lo vivo al puro frente, madre, entonces yo, como ahorita puedo decir, madre, Andy Reyes, qué malo, si después del partido siguiente, yo le metí un gol, yo le he dicho, madre, Andy Reyes, es lo mejor que le ha pasado a su prisa, ¿me entiendes? Eso, eso es lo que, lo que le pasa a uno como aficionado, pero entonces el más va a llegar y va a decir, ok, madre, Andy Reyes, qué ha hecho Andy Reyes, cuántos partidos ha jugado, cuántos goles, madre, se va mucho como al dato, como a la vara, a la estadística, a la estadística. Madre, no, más que todo es como, como, madre, como esa vara de, ok, suave, si esto está pasando, veamos un toque para atrás, por qué se está dando, madre, creo que eso, son los estudios de semana también que él tiene, madre, que es un más muy analítico, entonces, siempre tira como las varas ahí, y las, las habla, madre, yo siento que las tira como muy, madre, más que cuánime, como, y cuando ustedes empiezan a hacer gradería, pensarme en eso, porque la gente iba a decir, esto es un programa morado, madre, Manu no nos va, nos va a odiar, digamos. No, madre, mira es que no, porque yo, toda mi vida crecí en Alajuela, entonces, madre, yo hay muchas cosas de Alajuela como provincia, y, 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 aficionado como tal, que yo conozco, entonces, madre, cuando yo digo, madre, es que la liga es un equipo de pueblo, yo sé, porque yo toda la vida vivo en Alajuela, madre, en Alajuela, si estoy en Alajuela, madre, en una, digamos, en esta habitación, yo mínimo sabría, yo lo conozco a usted, y usted, y te conocería a vista, digamos, ajá, o sea, porque uno tiene, o, madre, ah, bueno, es que yo vivo en tal lado, madre, pero hace cuánto yo estoy en Alajuela, más de tres años, ok, y por eso es que no lo conozco, porque, madre, todo el mundo se conoce, madre, Alajuela es muy chiquitico, y hay muy poquitas cosas, donde usted puede salir a comer, y ahora sí, ahorita se ha abierto un poco más, pero digamos, madre, ustedes bien saben, que usted iba un sábado, de esos a, ahí a, al frente de la casa de Pollo Macho, madre, tú le digo, la casa de Pollo Macho, y ahí siempre estaban todos los hondureños de la liga metidos, todo el equipo va ahí, porque la gente va ahí, porque es lo que hay que hacer, entonces, madre, yo diría que yo, la gran mayoría de mis amigos son Manus, entonces, de mucho lo que los más hablan, yo recolecto ahí como información, entonces uno se hace como una idea, de qué, de lo que siente la afición, exactamente, entonces yo muchas veces por eso digo, madre, yo lo que creo, y lo que he visto de mis amigos Manus, es, madre, que pasa A, B, Z, y madre, madre, tenés razón, entonces, madre, ¿por qué? Porque ese es el chiste, o sea, Zapriza no sería lo que es Zapriza si no existiera la liga, madre, igual que la liga con Zapriza, o sea, siempre es como una relación Tuanes y Heredia que se ha metido en estos últimos años, madre, y en la carrera, pero madre, al final le cuentas, digamos, y siendo muy sincero y sin ánimo, sonar mal, madre, a nadie le importa qué pasa en una mejenga santo de guapiles Sporting, a nadie, a nadie, entonces, madre, ¿qué es el enfoque a nosotros? Porque muchas veces que es como, madre, es que ahí viene Sporting jugando bien, ¿por qué no hablan de Sporting? Es como, madre, buena nota, pero nadie le importa cómo haya Sporting, al final de cuentas, a la gente le importa Zapriza, la liga Heredia, madre, ahorita Cartago, que ahí estaba subiendo un poquito, y la Selly, punto, bien adelante, nada le importa, madre, siempre es eso, como hablar ahí lo que se siente en el momento, y, madre, lo que cuando uno es morado lo habla, y también nosotros tenemos muchos amigos que van al programa, madre, Manolo, que es un crack ahí, que es manudísimo, madre, Manolo siempre nos escribe, madre, fue pucha tal y tal vara, ¿se ha hecho grueso? Sí, sí, Manolo, que es compa de Poncho, de años, de años, entonces, para cuando ustedes invitan a alguien, así, porque yo he visto a él, he visto al muchacho de República, de República, de Portugal, lo he visto ahí, y he visto creo que a otro, por ahí que invitan, a veces va a Cho, que es uno pelón, que nosotros lo jodemos, que se puede hacer Nicky Jam, que usa una vara, que es morado también, el morado verde, diríamos, cuando ustedes se cogen un invitado, son compas de ustedes, pero ustedes dicen, vamos a traer a alguien que tiene cierto criterio, para alucinar, o simplemente, madre, nosotros digamos, lo que nosotros hacemos, es llevar gente, madre, que sabemos que se acopla, a lo que nosotros hablamos, entonces, madre, nosotros, intentamos llevar gente conocida, de nosotros, ¿por qué, madre? Porque hay gente que se pongo, madre, yo sé algo de fútbol, yo puedo llegar a hablar, ahí agradaría, y va, ok, ajá, y después se me va a llegar, madre, es que tal jugador es, madre, de hecho, una vez un madre, llegó y se dejó de decir un poco de varas, madre, nunca más va a volver al programa, ¿por qué? Porque ese madre, se puede pasear en el programa, o sea, un madre que va a ir a un programa, por un segundo que diga, madre, ese tal por cual, es un vendido y le pagar, imagínate, madre, imagínate la demanda, que puede recibir el carajo, ahora sí, madre, entonces nosotros en esa vara, somos muy cuidadosos. ¿Han estado en algún peligro de demanda, alguna vez, estando gente de más? Madre, vieras que gracias a Dios, no, y eso que nosotros te damos duro, madre, y a veces, o sea, a mí se me daba mucho la mano, a veces, con lo que opino, pero, madre, nunca ha llegado nadie, a decirnos, de hecho, madre, o han recibido tal vez algún comentario, de algún jugador resentido, para algún comentario. El jugador resentido es casi que todo, güey, es que, madre, nosotros no tenemos relación alguna con ningún jugador, porque si usted, si usted es jugador, y yo lo conozco, y ustedes somos compas, entonces si usted va y se pela el Nancy, el margenga, se va a limitar, yo ya no puedo decir, madre, puta, usted ya no juega nada, porque usted me dice, y madre, manda hueva, ¿cómo vas a decir eso? Entonces nosotros, madre, cero relación con jugadores. ¿Y le hacen? Sí, claro, ¿Les han escrito? Madre, nos han escrito, madre, gerentes, o presidentes de, 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 de clubes grandes, madre, o de los más grandes del país, madre, un mensaje, ay, madre, nos está estudiando muy duro. Ajá, no. Sí, madre, cuando ustedes llegaron ya a tener ese, ya ese alcance, la primera vez que usted recibió un mensaje así, ¿qué pensó? Madre, usted lo que tiene que hacer es no dejarse endulzar, porque si usted, porque si usted le harán bonito, hey, madre, aquí está la Chema de este año, el equipo, madre, venga, tómese una foto con la copa, así tienen comprado un montón de programas, que no pueden decir ni gorra, y ahí hay que apoyar, no, bueno, no hay que apoyar, si un equipo juega malo, usted tiene que decirlo, porque es parte de la vara suya como aficionado, ahí, madre, usted, madre, usted se escucha ahí, hay programas que, madre, se aprende a la liga de hacer algo mal, madre, no pueden decir nada, ¿por qué? Porque cuando se gana, bueno, no, no, porque nunca ganan, pero, digamos, los morados, los morados, yo prefiero mil, que nunca me manden chemas, madre, que nunca nos manden esa vara, de hecho, madre, ¿cómo se llama la gente que hace las? New Balance, New Balance, antes nos mandaba los uniformes de la CEL, madre, yo una vez recibí un uniforme de New Balance, y yo dije, madre, ¿qué es esta vara? Lo más simple que hay, madre, ¿cómo puede ser? Son los, perdón, si nos quieren patrocinar, que nos patrocinar, pero, madre, ya, ya New Balance, yo no entiendo cómo, cómo los uniformes de la CEL, ya se van por dicha, porque son horribles, yo a veces, yo, yo he visto New Balance, creo que Liverpool, no me acuerdo, y varios, y yo digo, qué bonitas caminas, y yo las de la CEL, yo digo, no puedo creer, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo a veces llego a pensar, esta vara la visión de un soñador de aquí, le pusieron una marca. yo le digo algo, yo todavía no estoy convencido, de esta pregunta, ¿verdad? ¿es gradería popular, un programa morado o no? No, madre, ¿por qué, madre? Porque esa es la etiqueta de la gente, o sea, la gente dice, esos son, ahí está, el que es manudísimo, y yo, y siempre es un problema, porque yo voy a tirar siempre a lo morado, y ella, y ellos, ellos son morados, yo se escucha, porque es morado. Es que, yo, digamos, yo siento que yo soy morado, pero no soy un morado envenenado, digamos, yo no soy la persona que va a decir, madre, yo deseo que la liga descienda a la quinta división, y que encuentren un lavado, nada, ni con eledio. O sea, no se considera antileguista. No, y además que yo viví mucho tiempo en Alajuela, se lo juro, se lo juro, yo viví mucho tiempo en Alajuela, yo aprecio mucho a mis amigos, mis esposas manudos, yo aprecio mucho como a todos mis amigos, y uno sabe lo que el fútbol trae, y le da, entonces, digamos, si yo fuera así, madre, envenenado, feo, y yo ya sería un madre que le tira así, todas las mejengas, yo sí creo que, madre, últimamente, ha habido mucha venta de humo, y dios, madre, no abran los ojos en algunas barras, y uno las dice, y tal vez por eso puede ser que uno caiga en lo antileguista, pero madre, nosotros intentamos siempre hablar de ahí, lo mejor, que es lo que pasa también, madre, que cuando se pierde la liga, madre, salen memes por todos lados, madre, y nosotros subimos todos los memes a Dios, y por haber, aunque nos llegan, madre, que no es lo mismo cuando pierde el cartago, pierde la heredad, madre, es que el grueso de la afición, madre, es Zapriza y es la liga, madre, le gusta el que le guste, madre, es la verdad, y los números lo respaldan, entonces, madre, al final de cuentas, digamos, qué pasó este campeonato que acaba de suceder, madre, Zapriza y la liga, esa semi fue brutal, y la final ya pasó a segundo plano, sí, o sea, usted vio, madre, no hubieron tantos memes, no hubieron tantas, ¿por qué, madre? Porque el grueso se fijó en Zapriza y la liga, entonces, madre, nosotros siempre mantenemos como esa vara, y yo siento que cuando hablamos temas de la liga, madre, nosotros al principio cuando digo Caraviga, hablábamos muy bien del madre, porque la liga jugaba muy bonito, estoy de acuerdo, entonces, madre, si fuera un problema así, sumamente morado, ni siquiera lo mencionaríamos, o haríamos la forma de que no se hable la liga, madre, nosotros siempre la liga está en boca, porque es la liga, sí, y ustedes no esconden, si son morados o morados, yo eso siempre, digamos, para mí un periodista, que diga que es morado, por eso yo, José Quezada, me gusta eso el man, que el man diga, yo soy morado, y cuando tienen que opinar en contra de esa prisa, opinan en contra de esa prisa, aparte de que son aficionados, y es la esencia del programa, ¿cuánto tiempo tienen al aire ya? madre, 2015, acabamos de celebrar 7, 7 años, y cómo hacen, o sea, cuál cree usted que ha sido la clave, o lo que les da para permanecer en el tiempo, porque yo creo que eso es lo más complicado para un programa, o sea, que continúe durante, por eso Tía Flor, ¿cómo se llama? Sí, Teleclub, Teleclub, mi respeto, pero, ¿cómo hacen? O sea, ¿qué es lo que usted cree que ha hecho para que ustedes permanezcan en el tiempo? Madre, yo siento que ser nosotros mismos, madre, nosotros no buscamos poses, no buscamos pelearnos entre nosotros, madre, no buscamos ponernos de acuerdo para un cierto tema, y, no sé, madre, yo siento que esa vara ha servido mucho, y, madre, la vara del fútbol, y gracias a Dios que, madre, que Messi ganó este mundial, porque entonces se enamoró un montón de carajillos más que antes no les gustaba el fútbol, madre, hace que la vara continúe, madre, de hecho, madre, si Argentina no hubiera ganado este mundial, yo hubiera visto tan peligroso el futuro del fútbol, porque, madre, de verdad, como lo hablamos ahora, madre, ahorita, madre, el fútbol, no es solo competir con el fútbol, el fútbol compite contra Netflix, compite contra Disney+, compite contra HBO Max, compite contra Twitch, compite contra streamers, madre, entonces, es tanta la baraja de opciones que usted tiene, que si, madre, si la vara no se hace competitiva, la gente deja de verlo, entonces, digamos, madre, yo ahorita, y el claro reflejo, madre, yo tengo mi sobrino, que mi sobrino tiene siete años, madre, el fútbol ni le fue ni le fue, madre, y ahora viendo el mundial, el madre como loco, el madre como loco cuando Messi quedó campeón, y toda la vara, entonces, madre, yo veo esa vara en un montón de carajillos, que tal vez antes, madre, se hubieran preferido ir por otras cosas, entonces, es más, ese tema, a mí me interesa mucho, porque yo, yo he visto varios ahí, varios estudios que había, madre, cómo el, cómo el futbolía perdía un interés en ciertos lugares, en ciertos mercados, en ciertos países, pero, madre, gracias a que pasó esto, la vara, la vara vuelve a explotar, pero entonces, madre, la clave más que todo es eso, madre, ser nosotros mismos, y saber que, madre, yo sé que gradería es una vara que no dura para siempre, entonces, madre, usted no se aferra a la vara. Ya han pensado en eso, ya, digamos que, como se fuera un ciclo, digamos de gradería, cortarnos el pelo y la vara, sí, cortar otro proyecto, hablar otra cosa, o generar otro tipo de producto, madre, no lo han hablado, no lo han, mira es que, nosotros seguimos ahí mucho, más que todo Poncho, madre, a un, a un cabrón ahí, que es más como un gurú de redes, que se llama Gary V, madre, Gary V habla mucho sobre que usted, usted tiene, usted tiene que seguir su proyecto bajo, digamos, usted tiene su Instagram, madre, su Instagram tiene muchos followers, usted en lugar de abrirse otro Instagram, para empezar followers ahí, usted tiene que crear la plataforma sobre el que usted ya tiene, madre, entonces la idea de nosotros de gradería es, madre, seguir, madre, seguir expandiendo la vara en la misma idea, o sea, madre, incursionar en otras varas, madre, Twitch es una que, ahora que hablábamos, madre, es una que nos llama mucho la atención, madre, que donde va mucho, TikTok, madre, Poncho maneja el TikTok, ahí sube varas, que, madre, se ven que tienen buen pegue, y son varas en las que hay que estar siempre como, relevante. Ya ustedes tienen una marca, digamos, una marca consolidada, porque si usted dice gradería popular, para alguien que le guste el fútbol nacional, por lo menos, sabe que es. Por lo menos es una noción. Entonces, ustedes van a abrir un perfil en TikTok, y la gente los va a seguir, porque ya saben quién es. Sí, ya tienen como eso, que no es tan fácil, porque nosotros hacemos un podcast, y queremos ir consolidando la marca de nosotros, por decirlo así. Ya ustedes tienen eso, entonces, creo que, y por eso la pregunta, me imagino que han pensado en otras. Sí, madre, nosotros tenemos muy claro eso, madre, que un día puede ser que el canal diga, la verdad es que ya no queremos seguir la vara, y madre, nos damos la mano, y todo bien. O sea, yo siempre, o sea, es una vara que Poncho y yo tenemos muy clara, madre, que, diga, como está la vara, puede ser que un día cambie todo, y madre, nos damos la mano, y cada quien por su lado, y todo bien, porque, madre, la vara es no aferrarse, la vara es saber que, madre, todo tiene un inicio, todo tiene un fin, y disfrutarlo. Disfrutarlo, sí, sí, madre, digamos, nosotros seguimos haciendo, madre, yo me emociono ir a hacer gradería, hoy, como me emocioné la primera vez que lo hice, madre, yo cuando, o sea, si a mí me dicen, madre, hay que hacer gradería a las 5, un miércoles, y que tal vez tengo que brete, madre, yo tengo que ir y pedir brete, y permiso del brete, madre, una horita ahí, madre, y saber que tengo que salir, chupar presa, pero yo llego feliz de la vida, a sentarme ahí a hablar, madre, porque es una vara por la que a uno le gusta, por la que a uno luchó, madre, y uno siempre va a seguir luchando por el sueño de uno, entonces, madre, es eso, es saber de que, madre, nosotros es continuar con lo mismo, y de ahí, madre, ver cómo se expande uno, porque también hay que, tampoco hay que ser así como, como camlún, no es meterse en todo, para ver, no, no, madre, o sea, uno tiene que tener una idea de a dónde va, y lo de nosotros es eso, madre, saber que, madre, si en algún momento, madre, por los roles, por los bretes que nosotros tenemos, madre, madre, se puede dar hasta que alguien, que alguno de los dos nos manden a abrir a otro país, una hora así, entonces, madre, ¿cómo es, madre? Tengo una pregunta, y no sé, ok, porque vamos a la pausa, en la pausa técnica de una hora, pero me gusta un montón, que dices que la clave es, ser el, ser vos mismo, ser que sea usted mismo, entonces, me sigue sonando en la cabeza esta frase, que se dice que en Brasil, son tan buenos, porque el fútbol no se enseña en las escuelas, entonces, me sigue causando un montón de ruido, y la sigo viendo, digamos, en comentarios pocos que nos han hecho a nosotros, y en comentarios que le han hecho a ustedes, ya siendo una, de una plataforma, y siendo un programa, bastante, bastante sonado, entonces, vamos a una pausa, de unos 15 minutos, una pausa técnica, y seguimos, venimos a hablar ya, un poquito más de fútbol, a ver, voy a hablar, un Manu, que casi no ve fútbol, contra un par de morados, bien, bien aferrados, ok, entonces, ya venimos, ahí está, bueno, volvemos, volvemos de la pausa, de la pausa técnica, este, bueno, por ahorita, vamos a hablar de fútbol, vea, yo soy Manu, así lo voy a decir, pero soy un Manu que, este, no ve fútbol costarricense, hace mucho, porque a mí sí me gusta, el fútbol me gusta un montón, me gusta muchísimo el fútbol, digamos, yo soy, no soy experto, obviamente, pero sí soy de esos que les gusta ver el fútbol, y tratar de entender, qué están, qué están jugando, tratar de decir, en mí, verdad, en mí, viendo el tele, como tal vez muchos de ustedes, pero sí me gusta decir, mira, están jugando 3-5-2, estoy viendo que están haciendo este cambio, estoy viendo que, que para atacar, hay conceptos, eso, ajá, a mí me gusta eso, y yo decir, mira, estoy viendo un partido del Manchester City, ya sé lo que juega Pep, pero quiero verlo, me encanta ver el Manchester City, soy del Real Madrid, digamos, me encanta ver el Real Madrid, me encanta ver el Barcelona, no me gusta verlo ahorita, pero cuando estaba, cuando estaba Xavi, Iniesta, era increíble verlos, verdad, porque me gusta mucho el fútbol, pero, ver el fútbol nacional, se me ha hecho difícil, pero difícil, no solo porque Esteban siempre me dice, es que como la liga no gana, entonces no le gusta verlo, verdad, y yo le digo, bueno, está bien, sí, sí, porque cuando Adonis Pineda salió, y no agarró esa bola, mi corazón, qué fuerte, quedó herido, verdad, y después vienen otras cosas, pero ya no se hiere tanto uno, verdad, Adonis nos rompió a todos, verdad, pero, ya antes de eso, yo ya venía desencantado con el fútbol nacional, porque yo le digo a Esteban, es que yo no entiendo cómo, cómo hacen para ver un partido de cualquier equipo, y ver que el lateral, el pase, el centro, pasa de lado a lado, y nadie la cabecea, no entiendo cómo hacen para ver el partido, y si usted ve seis pases seguidos que tengan intención, es raro, verdad, para mí, a mí, en mi opinión, entonces, yo estoy desencantado con el fútbol nacional, y obviamente, de ahí la liga, me tiene herido, nos tiene heridos, de alguna otra manera, verdad, cómo ves vos el fútbol nacional, qué, qué opinas del fútbol nacional, este, y, y bueno, te dedicas a eso, en parte, verdad, pero cuál es tu opinión del fútbol nacional, el fútbol, digamos, nacional, esa vara es, yo como, como le digo, hay, a veces sale gente que es como, es que para mí, mi equipo es el Barcelona, en mí el fútbol tico no me cuadra, y es como, usted nació aquí, debería moldarse lo que hay aquí de fútbol, porque es lo que hay, el fútbol, hay una bajada, porque, a lo que yo creo, si usted jugara un clásico ahorita, digamos, hace tal vez un par de años, porque ya ahorita casi todos están aquí, ese lugar, o sea, un día, a que, ahora, ahora, ya, hace, lo sube, a Gamboa, ahora, ya en Oviedo, a Cristian Molaños, a todos esos más jugando acá, que es lo que pasa, que como esos más salieron buenos, desde carajillos se lo llevaron, entonces, madre, Costa Rica ha tenido eso, o sea, Costa Rica hace seis meses buenos y jala, y puede jalar el país, entonces, al final, no se queda como el talento acá, y por eso es que la vara como que se va avalando un poco, por eso lo que pasa, es como, algo medio similar a lo que pasa en la MLS, que muchos de esos carajillos ni siquiera llegan a debutar, llegan desde pequeños, sí, entonces, bueno, y la CLE de Estados Unidos, hay uno jugando en la Juve, hay uno jugando en el Milan, es una evolución a otro nivel, pero, ¿qué nos pasa a nosotros? porque sería bueno para el fútbol que el chamaco se juega, sí, pero, digamos, si usted ve ahorita, afuera, porque la gente hablaba, es que, la gente a veces dice, es que la CLE juega mal, porque el campeonato es malo, y es como, no, toda la CLE juega afuera, a excepción de este campeonato, que se llevó mucha gente heredia, pero, digamos, en sí, si usted hubiera querido llevar un equipo de afuera, puede llevarlo, Keylor, atrás, tenemos varios que juegan a la MLS, Cascante, que era esa prisa, que ese Mase ha mantenido, Juan Pablo Vargas, que tiene que venir a la CLE, Juan Pablo Vargas, que es un Mase que juega afuera, y tenés a Mora, que juega afuera, y tenés a este Mase, que ya ahorita viene, y que ese Mase no le fue, también en sus últimos años, a, que es el Contención, Alan Cruz, ese Mase que juega afuera, mira, Alan Cruz, Juan Pablo Vargas, unos partidazos, yo pensé, por ejemplo, Alan Cruz, las primeras veces que se puso la LACLE, se cagó, y yo decía, man, ese man va a ser el pijo, el titular de Qatar, Contención, ese Mase, se perdió, las lesiones, lo han, lo tienen jodido, se me va a por decir tú, aunque, dicen que viene para acá, para Costa Rica, quién sabe, ojalá que no, ojalá que se quede allá, tenés a Semaya, tenés a Luis Díaz jugando allá, tenés a Jimmy Marín allá en Rusia, donde sea que esté, tenés a Felicio Brown, si fuera el caso, digamos, Costa Rica tiene 15 más jugando afuera, que todos podrían ser seleccionables, lo que pasa ahora con Suárez, es que Suárez, y hizo la hora muy casera, no sé qué tan bien esté eso, pero bueno, la gente por eso dice, es que el fútbol de aquí se hace más malo, no, es que eso no importa, porque la dirección todos más juegan afuera, o sea, no hay necesidad que, el campeonato puede ser lo más crack del mundo, o lo peor del mundo, es como la liga argentina, la liga argentina se juega con un formato similar al de aquí, y ahí están campeones del mundo, ¿por qué? porque todos juegan afuera, aquí es algo similar, aquí lo que yo siempre te haría más, es, en los carajillos, las menores, en el sentido de decirle, vea papi, la vida es así, aprende inglés, saque la visa lo más pronto posible, aprende a cocinar, porque a veces se lo llevan, y le toca a toda esa barra, aprender y darles herramientas, de qué es el futuro, porque, porque mucho jugador bueno, ha jalado y se vuelve, porque extraña la salsa al izano, porque es algo, y en mi barrio no hay habla español, mal de patria, mal de patria, entonces, todo eso es, y no tiene herramientas para adaptarse, no tiene herramientas, aquí no hay una formación, como tiene que ser, digamos, en otros países, primer mundo de fútbol, al pequeño le enseñan de una vez, segundo idioma, digamos, y otro tipo de cosas, que aquí eso no existe, pero, yo creo que también, no tenemos una plataforma así, con recursos, y tras eso hay trabas, que son inútiles, no, y yo creo que, ok, para mí el campeonato nacional, debería ser el formato, yo entiendo, y he entendido que el formato es así, por un asunto de los partidos, y el partido que interesa, y el que no interesa, ¿verdad?, por ahí, pero yo creo que el campeonato, no, no es como competitivo, o lo mejor, ¿verdad?, es que, imagínate, la gente dice, madre, vamos a ver como en España, el que más hace puntos, ok, está bien, digamos que se puse a quedar campeón, madre, de 40 fechas, en la fecha 32, madre, cuánta gente va en el estadio, sabiendo que ya hay un campeón, nadie va a ir, sea la liga contra Heredia, nadie va a ir, y esa pisa quedó campeón, tal vez la gente va a llegar a esa pisa, tal vez, pero el tico es así, madre, madre, esa vara no es rentable, es que esa es la vara, a veces, madre, yo siento, la gente deja de ver como lo rentable, que tiene que ser el campeonato, para que la gente lo vea, un campeonato largo, madre, se gana, y ya la gente deja de verlo, sí, si no fuera, si no, bueno, es que guardando, porque los campeonatos largos, de la Premier, y llegaran a la última fecha, jugándose todo, ¿verdad?, es que exactamente, está hablando de la Liga Nacional, no, no, pero es que vos, ahí peleas, madre, si no es el campeonato, peleas puestos Champions, si no son puestos Champions, son puestos de, de, de la UEFA, de la Europa League, si no es Europa League, la otra cuestión que existe ahora, la Conference League, creo que es la que ganó la Roma, madre, entonces, por lo menos los 10 primeros, madre, están peleando varas, que, pueden llegar a, o sea, que les da un nec, que les da algo, yo sí creo que, deportivamente nos afecta, o sea, un campeonato como este, o sea, la estructura que está, que es como copa, pero en qué afecta, que no, o sea, no, no es tan competitivo, porque yo, yo sí, yo sí creo, o sea, tenés un partido malo, y te paseaste en tu, en tu proceso, digamos, Karevic perdió, atrás, porque no sabía jugar, digamos, las semifinales, cuatro ya, pero los hubieras no existen, verdad, pero yo sí creo que no es, o sea, y yo entiendo que, bueno, los equipos saben eso, antes de jugar el campeonato, yo entiendo ese, ese argumento, pero sí creo que, que, o sea, un partido te puede fregar, toda una buena temporada, entonces, ahí es donde yo digo, no está ganando el mejor, por decirlo así, o sea, está ganando el que tuvo, dos, tres buenas mejengas. Sí, pero es que, al final, hiciste los puntos, para por lo menos, clasificar entre los cuatro primeros, por más que, la verdad sea, es que yo, a lo que voy es eso, o sea, yo sé que la gente, le cuide que sea muy competitivo, pero tiene que ser algo, que deje plata, o sea, al final de cuentas, lamentablemente, así funciona todo, o sea, porque, eso es como la gente que dice, es que me gustaría, que se invirtiera más en otros deportes, ok amigo, usted va a ir a ver ese deporte, porque siempre que son las olimpiadas, y vienen los chicos, que algunos les va bien, algunos no también, pero aún así son unos cracks, porque llegan hasta las olimpiadas, la gente dice, que se puede llevar hasta el vara, ok, yo quiero ver lo que usted, aquí a los próximos cuatro años, así está por lo menos, más de 70% de los eventos, que van a hacer, sí, porque aquí incluso ha venido, ese problema, aquí hablamos de sambo, y hablamos de lucha libre, y todo, hemos como, mojado un mensaje, de apoyar, pero también es más a la población, tal vez, que apoyamos, que vayamos a los eventos, y aquí en Costa Rica, somos más papistas que el Papa, porque por ejemplo, claro, la liga mexicana es lo que es, y te trae a Dani Alves, a jugar a la liga mexicana, a pagarle, pero porque ahí, hay mucho dinero de por medio, aquí dicen, bueno, una cerveza quiere patrocinar, campeonato nacional, y entonces no se puede, porque, por un montón de trabas, y esas cosas hacen que perjudique también, el hecho de que la estructura, los salarios que se pagan, y que haya más dinero de por medio en el fútbol, porque entre más dinero haya, pues entonces van a haber mejores estadios, mejores salarios, van a poder traer mejores jugadores, y también el nivel, va a subir de la liga, ¿verdad? y eso es complicado en el fútbol nacional, porque nosotros aquí, de un jugador, ¿cuánto gana un jugador en Sporting? ¿verdad? Ah, no creas, Sporting, de hecho Sporting tiene una, creo que el otro, hay otro equipo que también anda por ahí, que no está tan mal en estructura, yo, digamos, yo lo que tengo entendido, San Carlos paga bien, Sporting paga bien, obviamente, Zapriza, la liga de Heredia pagan bien, Cartago también, en Cartago hay buena plata, ya los otros equipos, no sé muy bien cómo se manejan, pero ni sabemos, no, o sea, cuál es la titular de Punta Arenas, digamos, no, todavía Punta Arenas ahorita que sí es un famoso, pero digamos, yo llego y le digo a alguien, madre, tíreme cuatro nombres de Mada de Pérez de León, no, hombre, es demasiado amateur, digamos, por eso es que Cater dice, yo escuchaba a Cater diciendo, yo cuando salí del país, pues como que, madre, usted me escuchó a mí, usted me escuchó a mí diciendo eso, ¿verdad? No, no sé, yo siempre menciono esa misma hora, pero sí, que Keylor dijo, el podcast de Cersi Vimas, el más dice, creo que sí, creo que más bien fue, porque yo escuchaba ese podcast varias veces, pero el más dice que cuando él vio, se dio cuenta que el futbolista de aquí no era, no es profesional, eso es lo que dice Keylor, dice que no es, es amateur, imagínese, yo, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que dicen ellos? la diferencia, digamos, perdón, ahí que le meto el caballo, el más da un ejemplo de lo que el más comía, yo me acuerdo estar viendo, Zapriza iba a jugar una semifinal, contra la UCR, y tres futbolistas, titulares, dos de ellos seleccionados, la mejenga era el sábado, más el viernes a mediodía, en Wendy's, con una, con Eitor, agrandada ahí, con Chili, mandándonos esa vara el día antes de la mejenga, entonces, ¿qué le hablaba a esa vara? Que, digamos, que el más se salía, y se trasluchaba, días antes de una mejenga, o la alimentación que el más tenía, el más comía papas, y que hamburgueses, esa vara una atleta, del primer mundo no puede ser, entonces el más habla sobre esa vara, sobre lo poco profesional que es aquí, y yo siento que lo que se le debería dar en tener un futbolista es, usted puede tener una súper carrera, y es una carrera cortita, entonces tiene que aprovechar, echar la leche, los primeros años que pueda, para después hacerse buena plata, guardar, y tener para el futuro. Yo siento que en el fútbol costarricense, ok, tenemos nuestros límites, nuestros límites y todo, ¿verdad? Pero yo sí siento que a veces no tratamos de jugar algo, solo siento que es muy mejengueado siempre, ¿verdad? Y me parece que eso ha llegado a la cele, ¿verdad? Yo lo que creo es que, como lo comentamos antes, yo siento que la cele no conoció como sus limitaciones, digamos, creo que lo de Brasil 2014, es un ejemplo, ¿en qué sentido? Mucha gente es pintolor, yo no lo soy, pero sí creo que la parte física era muy importante, si usted ve esa cele, corría, metía, así como se vio Marruecos, y obviamente esos llegaron a cuarto lugar del mundo, pero Costa Rica estuvo a un penal de haber llegado a esa mejenga, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que Pinto en eso era muy militar y estaba bien, esta vez, ¿qué fue lo que pasó con Suárez? Con Suárez viajaron, es que no estaban en su momento, gente que no venía en un buen momento, ¿cuáles eran esos para usted? Además de Venegas. De hecho, todavía Venegas es como, yo Venegas, no sé, yo siempre he sentido que Venegas es un buen jugador, ese más tiene un poquito más que los demás, de hecho el último partido, pero no estaba en un buen momento, no es el momento. De hecho, en la última mejenga, yo siento que el más se vio bien, el más no desentonó, pero más, digamos, se llevó a Brian, que lo de Brian fue más que todo, como para una despedida, Brian no estaba en su mejor nivel, siendo San Brian, el mejor jugador que ha perdido Costa Rica en medio campo, y el toque de Anthony Contreras, que era el más, si bien venía metiendo gol, ya toda una temporada, ya como dos goles, se dejó de probar gente, que uno no entiende por los tiempos y todo, para mí el error más grande fue lo de los fogueos, se hizo muy bien fogueándonos contra Corea, pero es más, pues nos íbamos a foguear contra Irak, ¿por qué? ¿con qué? O sea, ¿con qué ideología? En cambio, yo siento que ahí falta un poquito decir a alguien como, eh, tengo una idea, ¿por qué no buscamos algún equipo europeo ahí, de más o menos calidad, para echarnos a ver qué, a ver si nos golean mucho, a ver cómo nos juegan, y no se hizo eso, entonces yo creo que Costa Rica fue, jugó a puro corazón y huevos, y por eso fue que, si nos vimos tan mal, o sea, la vara esa, de que vamos a ser los campeones del mundo, y esa vara para mí es una tontera, yo creo que. Sí, ese comentario a mí me pareció muy salvo, ahora, yo les. ¿Eso fue el psicólogo, el psicólogo? El coach, que salió hace poquito que no era psicólogo, que es solo coach, por ahí lo vi, hermano psicólogo. Ahora, yo les decía esto, ahorita, verdad, que tal vez esa foto de Navas, y a ver, ustedes qué dicen, esa foto de Navas comiendo un día antes, con varios jugadores, tal vez con Pinto no hubiera pasado, y que yo he llegado a escuchar hasta que la CL, como que estaba de goma, que no lo creo, pero. No, jamás. Pero, uno viendo el partido de España, la frustración, era increíble, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo no creo que, que digamos que, que tal vez Keylor y Duarte, y que echarse un pescado ahí con un fresco, que los haya jodido para otro, para que nos metieran siete, yo eso, yo eso no lo veo posible. Yo creo que fue el partido. Yo creo que el, el partido como tal. Se los comió, se los comió el ritmo. Lo que a mí me jode, lo que a mí me jode es ver a un futbolista, por ejemplo, el partido fue malo, el mundial fue, fue malo, o sea, legalmente no hicimos un mundial, no competimos. No. Pero a mí me jode escuchar a Keicher Fuller, que es odiado y amado por todos, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, después de un partido contra España, eh, no, no es que, como que se defendió, porque un periodista le dijo, ¿por qué fue tan fácil? Y él dijo, no, es que no fue tan fácil para ellos, porque usted lo ve desde allá. Pero yo digo, ¿por qué cuesta tanto la autocrítica? Sí, pero eso, eso es una vara muy tica, ma, de hecho, ma, yo con la experiencia que he tenido, como en la parte laboral, ma, de tener, ma, jefes gringos o jefes suramericanos, ma, que te dicen las verdades en un dos por tres, ma, el tico se ofende. El tico se dice, ay, ¿por qué me hice eso? Así. No, o sea, la gente te da el feedback, ma, y usted tiene que agarrarlo y mejorar, weón, y no ponerse a mariquear. El tico es muy así, ma, el tico no acepta que le digan las cosas, ma, que usted está fallando en tal vara, porque siempre se siente que está haciendo bien las cosas. Entonces, ma, yo creo que eso fue una falla grandísima, ma, para mí también, a mí, la vara, la autocrítica, para mí es algo, ma, esencial, y que, ma, que la CL, de hecho, cuando estuvieron aquí, creo que fue Joel que le preguntan, y el ma dijo, no, no, ¿quién le ganó a Japón? Solo nosotros, y no sé qué. Es que eso me jodó mucho, digamos, porque usted puede decir, ma, no, usted puede ser sincero, llegar y parar sin el micrófono y decir, nos comieron, o sea, nos perdimos en el juego, punto, y ya, yo prefiero eso que usted se defienda de algo que es independible. Porque ganarle a Japón, no, es un gran mundial, ¿verdad? O sea, eso fue lo único que hicimos, y lo que costó, ¿verdad? Sí. Porque yo he escuchado por ahí, o sea, ganarle a Japón cuando, porque aquí vimos la mejenga, aquí estuvimos todos aquí en la casa, haciendo un bullón, ¿verdad? A las cinco de la mañana, y nos, o sea, de verdad, ganar ese partido, fue emocionante. Ahora, ver el resultado, y ya ver que, o sea, y decir, ay, le metimos dos a Alemania, sí, pero nos mete cuatro a Alemania, ¿verdad? Sí, que pueden ser más. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siento que la CL fue, y nos fue como nos fue, y nos fue mal, fue un mundial malo, pero yo sigo, por ejemplo, yo te pregunto esto a vos, y vos me dirás, ¿por qué a la CL le meten siete? Usted me pregunta a mí, ¿por qué a la CL le meten siete? Y yo digo, es que en Costa Rica no sabemos jugar a lo que se juega ahora. O sea, el costarricense, aquí en el campeonatito de aquí, no sabe correr lo que corren esos caballos en Alemania, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo he visto partidos de la Liga Alemana, el Wolfsburg, ¿verdad? Contra el Bayern, y el Wolfsburg, ¿verdad? Corre todos los 90 minutos sin parar, y yo he visto Mejengas aquí de costar del fútbol tico, al minuto 65, ya los dos equipos ya están cansados. Mariano empieza como un trompo ahí, de dar vuelta. Exacto, y tras de todo eso, el comentario de que hubieran llevado a Mariano, Dios mío, pero... Yo sí lo hubiera llevado, yo sí lo hubiera llevado. Pero era tener a Brian Rees, era lo mismo, o sea, Mariano... Necesitamos un 10, que no hay, es el problema. Pero busque ese 10 actual y compárelo con lo que corre Mariano, ¿me entiendes? El ritmo. Le saca 5 kilómetros. No sabemos porque no lo probamos, no sabemos porque no lo... ¿Qué opinas usted? ¿Usted llevaría a Mariano? ¿Lo hubiera llevado? Mariano, ese madre, por más que el madre diga que, es que a mí nunca me buscan, no se va a dar más, es no querer, porque al final de cuentas, es como que a mí me dijeran, eh, madre, yo quiero ser ciudadano, gringo, y como dije, madre, voy a quedarme esperando que Estados Unidos me invita a ser ciudadano gringo, no, yo tengo que ir y sacar mis papeles y llevar la vara y presentarlo y hacerle... Pero usted cree que hubiera funcionado en el juego, ¿no? No, no, es que... Por el ritmo. al final de cuentas, digamos, Mariano es un crack en el fútbol nacional, o sea, y tal vez cuando se veía Zaprisa, cuando digamos, cuando Zaprisa le meten a cualquier equipo mexicano como 6 a 0 en el global, o 6 a 1, o 8 a 4, o 8 a 3, o nada, así que siempre son los globales que nos llevamos con los mexicanos, madre, siempre el único que se ve bien es Mariano, porque más a un paso arriba de los demás, pero madre, ya para una sele, madre, yo siento que no era necesidad, para eso está Brandon, madre, Brandon es un madre que tiene que ver cómo surge él, y en el mismo caso de Aarón Suárez, güey, Aarón Suárez tiene que ser... Yo me gusta más el fútbol de Aarón, incluso, porque es más a primera intención. Pero ese madre tiene que aprender, madre, ese madre yo le agarraría y haría un mini campamento ahí con Wilmer para que Wilmer lo agarre, le diga, ya papi, madre, o sea, Wilmer se puso a la liga el otro día en la despedida, yo decía, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué nunca más nació alguien así en este país? Tiene un par de pases brutales, madre, y eso es lo que yo creo, o sea, yo creo que aquí los carajillos deberían de buscar, madre, ese... Pero ahí es donde está la clave. Alimentarse, madre, de todos esos, madre, que vivieron, que tienen cualquier cantidad de partidos encima, que les tocó partidos duros, y aprender. Entonces, madre, eso es una parte, y la parte física, que esa se la compro totalmente. Costa Rica para mí en un futuro debería decir, madre, ¿cómo debería jugar Costa Rica? Madre, como Marruecos. Madre, apuntar a eso, no apuntar a Brasil, no apuntar a Alemania, no, apuntar a lo que jugó Marruecos. ¿Pero qué se necesita? Madre, huevos a la hora de decirle, madre, ¿sabe qué? Usted está gordo, madre, oiga, usted tiene, madre, seis kilos de más, vea cómo los baja. Madre, tener esos estándares de los jugadores que cuando lleguen a la serie estén en óptimas condiciones. Es que eso es ser profesional. Exacto. Y por ahí, por ahí dinamétrica, la verdad, bueno, no la vi, me la contaron, así lo voy a decir, ¿verdad? De que en este, este porcentaje de músculo grasa, ¿verdad? La diferencia entre un jugador costarricense y un jugador, no sé si era marroquí o algún, la diferencia era exagerada. Exagerada. ¿En serio? Era, por decir, el jugador llevaba, Tico llevaba dos y el marroquí llevaba seis. Ya. Entonces, desde ahí, desde ya lo físico, lo muscular, está, estamos atrás. Para mí lo que más me preocupa es, 2014 fue algo que nos subió a una nube, ¿verdad? Pero no ha existido evolución en el fútbol de nosotros. Entonces, yo veo el proceso, por ejemplo, ahora hablamos de Estados Unidos o de Canadá, y hoy por hoy pueden competir, ¿verdad? Nosotros nos hemos quedado. Entonces, hay que tener una visión a futuro y decir, bueno, en seis, en diez años, este, tenemos que empezar con esas cositas, ¿verdad? Empezar a trabajar a ligas menores. Yo no sé, ¿verdad? Es que no sé las mentes que hay detrás de todo esto, el fútbol Tico, ¿verdad? O las que no hay. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están proponiendo, o verdad, los equipos de fútbol nacional, desde esa prisa, la liga, porque hay que empezar a ver, a futuro, o sea, en diez años, ¿cómo va a estar Estados Unidos? Sí, pero. ¿Cómo va a estar Canadá? Bueno, el plan de Estados Unidos es ganar el mundial, ¿verdad? En unos cuantos años, pero más, también hay que ver que Canadá se fue sin puntos. Sí. Pero yo me quedo con la sensación de que yo vi a Canadá jugando fútbol, o sea, como compitiendo, exacto. Sigue entiendo el hecho de que se quedaron y decepcionaron hasta cierto punto, pero, man, aquí teníamos diez jugadores, le íbamos ganando uno a cero y nos tenían bailados ellos, ¿verdad? No, y el partido, o sea, Canadá jugó buenos partidos hasta que le metieron gol. O sea, Canadá jugaba, el partido inicial era muy bueno, cuando le meten gol, a lo que yo siento, ¿verdad? Como aficionado, después de los goles se caían, porque a Croacia lo tenía, lo tenía bailar y titico, ¿verdad? Y le mete gol, pero a Croacia le empata y ya, ya como que Canadá seguro, no sé, ya sintió el, ya, ya, ya les entró la mental de que este es Modric, y ya les metieron cuatro, ¿verdad? Sí, yo lo que creo más es eso, o sea, aquí se debería de adoptar más un sistema como lo que vemos a Rekos, y, sí decir, ok, man, la selección vamos a estar los mejores, y empezar a convocar a cuanto carajillo allá afuera, y hacer un estudio de decir usted, usted está en Inglaterra y su papá pasó unas vacaciones muy tuanes en Costa Rica, y usted por ahí tiene algo tico, hay que nacionalizarlo y convocarlo una vez, qué es lo que no ha pasado con este carajillo que está en el Arsenal. Y es lo que hizo Marruecos. ¿Qué es lo que hizo Marruecos? Marruecos, un scouting bravísimo. Marruecos, toda la selección era... Toda la foránea, son como tres, que son marroquíes, marroquíes, todos eran de que el papá holandés y la mamá marroquí, y bueno, ese es Sayet, creo que es Sayet, algo así, es así, él es como holandés y marroquí, pero ahí, yo me imagino la federación marroquí llamando a Sayet, diciéndole, jovencito, hey, ¿para qué tal? Estamos planeando esto, en este año vamos a tener esta selección, véngase con nosotros, ¿verdad? Y empezó con eso, y todas las selecciones... lo que pasa es que ahí, entonces hay que empezar a replicar los modelos de fútbol que están teniendo éxito. ¿Verdad? Que se tiene que hacer el scouting, y lo que aquí, ese carajillo, el Ian, que suena en el Arsenal, que ha jugado con selección menor, yo lo hubiera convocado, lo hubiera llevado al Mundial, para amarrarlo, una vez desamarrado, porque de hecho, el madecillo ya puso como las banderas de los países que no me va a poder representar, en el Instagram. Ahí hay que estarlo llamando, decirle, machacho. Porque que no vaya a pasar como las de Felicio Brown, que el más, que el más hizo tico, hasta que vio que en Alemania ya no le iba a pegar, güey. Entonces, Felicio estaba allá afuera mucho tiempo, y hasta un leñazo de equipos. Vaya, como la historia de Messi, ustedes vieron que la historia de Messi, que Messi pudo jugar para España. Sí, claro. Pero hubo un momento que Messi se va a Argentina, y la federación dice, organizamos un partido para que este chemaco juegue, entonces lo amarraron con Argentina. Igual él quería, o sea, de hecho, pero la federación hace, no, hagamos un partido de lo que sea oficial para que él juegue, y entonces. De hecho, creo que fue Juan Pizorín, que el más, cuando el más lo llama a una convocatoria, el más llega y le dice, más, en Barcelona hay un jugador que es argentino, más, vean a ver cómo lo convocan, porque ese más es el futuro. Creo que es Juan Pizorín, si no me equivoco. Alguna historia por ahí. No sé Juan Pizorín. Entonces, eso creo que yo a lo que debería apuntar la serie. Este, bueno, y, Zapriza, ¿qué esperan de Zapriza ustedes? ¿Qué Zapriza para Pulritas? Sí. Es más, voy a contar mi historia. Yo soy, yo soy Manú, yo soy Manú, yo tuve un momento en mi vida en que yo dije, yo, si quiero ser Morado, quiero ser Manú, ¿verdad? yo me recuerdo ese momento, y yo soy Manú por ver a Wilmer López y a Carlos Castro jugar, porque me encantaba ver a Wilmer, me encantaba ver los sombreritos a cada rato, ¿verdad? Pasaba Carlos Castro, que no corría mucho, ¿verdad? Pero corría y sombrerito de Wilmer, y me gustaba ver a Wilmer agarrar la bola, pa, y ese pase bueno. Entonces, yo dije, quiero ser Manú, porque me gusta ver a ese man jugar, y por allá estaba Walter Centeno, pero yo decía, no, me gusta más ver a Wilmer, entonces, voy a ver los partidos de la liga, entonces, así empecé a ser Manú, igual con el Real Madrid, veía a Zidane en Ayuve, cuando pasaban los partidos, todos los partidos por los canales de nosotros, y yo dije, qué bueno este man, después vi que lo contraté el Real Madrid, y yo dije, voy a empezar a ver el Real Madrid cuando llegó Zidane, y así, esos son mis dos equipos de toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo llegan ustedes a ser Morados? ¿Decidieron o viene ya? Heredado, ¿cómo te parás? Bueno, para mí, mi papá es Morado de toda la vida, pero nunca fue así como un Morado envenenado, simplemente mi papá es Morado, porque en algún punto en la zona sur, todo el mundo era Morado, y mi papá era Morado, y siempre nos compraba, digamos, los uniformes de carajillos. Ok, de la zona sur, ¿vos de, ¿dónde creces vos? No, yo crecí en Alajuela toda la vida. ¿Creciste en Alajuela toda la vida? Sí, mis papás, digamos, yo cuando nací, vivieron dos años en San José, pero yo siempre en Alajuela. ¿Y a qué edad te vienes para San José? ¿O cómo es? No, a San José ahorita, lo que sé que compré aquí, pero siempre he ido a Alajuela. Ok. Entonces, digamos, yo de carajillos, digamos, no existían las escuelas de fútbol de Zaprisa allá, siempre solo de la Liga, pero yo de carajillos, iba a la escuela de la Liga. Pero era Morado. Sí, pero siempre era Morado. De hecho, en el equipo éramos como ustedes, que éramos Morados, todos los demás eran manudos. De hecho, yo estaba a la 21, y me acuerdo a Cachorro leíamos diciendo, bueno, ese número, pero no sé qué. Pero Zaprisa, ¿qué representa en la vida? Ah, de mucho, porque yo la verdad, el fútbol es una vara que, a mí me lleva a niveles, que yo esperaría en Dios que nunca me pase, pero yo siento que un día, yo me voy a ir en una meenga. Tiene que estar viendo las palpitaciones. El partido de la final, contra el último heredio, madre, yo veía el reloj 167, yo decía, madre, yo respiraba, yo decía, tranquilo, madre, tranquilo, y contra Japón también, el partido de la SELI contra Japón, esos últimos cinco minutos, yo no podía ni respirar, yo decía, madre, que se acabe esta madre. ¿Pero qué es? Que tienes, llevas las pulsaciones así, ¿no? Sí, ¿estás aquí? No, y es que hay mucha gente, hay mucha gente que se ha ido así, en un partido. Ahora, ¿lo llevas por salud, por algo? No, no, lo llevo por moja, es un man, ok, ok, por regalo de patriaños, pero madre, yo sé, porque madre, yo siento el corazón así, madre, cuando está en la mejenga, madre, y no sé, madre, yo de verdad, no entiendo qué es la vara, madre, yo he intentado tranquilizarme y todo, para ver qué, pero no lo logro, y madre, para mí el fútbol es algo que representa montones, madre, y Zapriza, yo soy súper morado, y si Zapriza tiene que jugar cualquier torneo, espero que lo gane, madre, y que el colega quien se le ponga en el frente, pero madre, es eso, es una vara tan tuanis, madre, que a mí me cuadra ir y ver las mejengas, y madre, más bien, ahora estando en esta vara, a uno como que se le baja, porque ya uno entiende que, madre, digamos, a mí antes me afectaba mucho cuando algún jugador se iba, y se cambió de equipo, y madre, ya uno no entiende que esa vara es un brete, madre, cualquiera de nosotros nos ofrecen dos millones más, un millón más, en algún otro lado hasta que suena, no cambia de brete, claro, sí, entonces, madre, también aplica para los madres, yo entiendo que los madres, tienen su, ¿cómo se llama?, su familia que mantener, madre, la carrera futbolista es muy corta, eso, más, tienen que forrarse lo más pronto posible, madre, y después ver cómo invierten, entonces, madre, es que a uno le pierde un toque a la enfermedad, madre, le pierde un toque como la, madre, esa rivalidad que existe, porque yo entiendo que esos más son compas, o sea, ya uno va viendo que se van a echar las birras, un viernes, un sábado, cuando me venga el domingo, ¿me entienden?, entonces, todo eso, madre, a mí me ha bajado un poco, para no ser tan enfermo, madre, como antes, ya no lo mismo era el estadio, se entra al estadio, y todo el mundo, ¿qué? le dice, se pone a hablar con usted, o no es el asunto, ahí, ahí, sí, madre, en Zapriza, siempre, cuando, cuando voy, me encontré la posibilidad de ir, madre, siempre, ¿qué es eso? por ahí, ¿qué es eso? ¿todo bien? y a veces, ¿qué madre, cómo va el equipo? madre, como hay gente que le cuadra, hay gente que... ¿qué es eso? que la gente lo vea así... No, hombre, bueno, más bien, yo a Zapriza la agradezco montones, es una vara que uno no está acostumbrado, y que ya uno, yo me iba acostumbrando, como pasa unos años, pero más a Estuanes, porque a mí me cuadra hablar mucho de fútbol, y, madre, yo hablo, como le digo, madre, si yo estoy ahí, y alguien llega y me empieza a hablar de fútbol, yo me mando y hablo un gran rato, entonces a Zapriza a mí me llega mucho, y como hay gente que le cuadra, hay gente que, madre, es que usted no está enamorado, madre, o sea, siempre le tira al equipo, y, madre, manda huevos, ahora, ¿no? Y, madre, ¿qué están viendo? Entonces, madre, a ver, es que pasa mucho, y es un vacilón, y como yo les comentaba antes, yo antes, o sea, tenía mi sillita, iba siempre, pero, madre, y ahora con el programa, madre, y chocan las mejengas, entonces, madre, ya no hace uno la inversión ahí, de algún campo, porque sale muy caro para los partidos que uno puede ir a ver. Sí, 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 a mí me gusta muchísimo, yo me hice Zapriza porque recuerdo que mi, tío, que en paz descanse, así es como se hace, eh, Zapriza, esto, liguista, si usted tiene hijos, digamos, tiene que llevarlo al estadio, entonces, el hombre llegó un día, porque mi, mi tata, recuerdo que era Manu, y yo estaba con la vara que liguista, y liguista, ¿verdad? Y mi tío me decía, no, y llegó un día, y me puso un uniforme de Zapriza así, entero, camisa, pantaloneta, hasta medias y tacos, y vámonos para el estadio, y así me empezó a llevar al estadio, y yo me hice morado, de, de, de ir al estadio, y hasta la fecha, y sí, yo igual, yo sufro, y de todo, ¿verdad? Pero, es parte de, de vivir el fútbol, y de, y estar ahí, en Costa Rica, es así, todo el mundo habla, usted va al Mercurpería, hablan de fútbol, va a todo, al trabajo, fútbol, cualquier tema, siempre un tema, de conversación, el fútbol sale ahí, entonces, se, se, se disfruta, y, y, y aparecen estas oportunidades, por algunos. ¿Cuál sería tu sueño, por decirlo así, tu sueño, más grande a cumplir, o tu sueño futbolístico, más grande a cumplir, a, en este momento? Madre, en este momento, fue pucha, que, que vacilón, madre, de futbolístico, madre, yo siempre, espero que gradaría, siga ahí, madre, bien presente, madre, ir evolucionando, como yo les decía, madre, meternos en otras barras, ir creciendo en, en eso, madre, y apuntar duro, madre, a irme el mundial que viene, que es aquí nomás, madre, sí, y sí jalar del todo, todo el mes, madre, ver tal vez un, obviamente las mejengas, que esperamos en Dios de la Sele, madre, y otro par ahí de mejenguillas, y poder disfrutar, madre, gracias a Dios, he tenido la oportunidad, de ir a mundiales, madre, bueno, algún día lo fui a Rusia, madre, ¿a Brasil no fueron? no, 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 casi, casi, pego el tarjetazo, en las últimas mejengas, pero, me, ¿y a Rusia fueron por el canal? Yo fui a Rusia, sí, madre, tenemos un patrocinador ahí, que, que, me llevó, madre, y, madre, yo, le, a cualquier persona que medio le guste el fútbol, yo le recomiendo ir a un mundial, porque, madre, es una experiencia, madre, ¿cuántos partidos de Rusia te tiraste? Madre, los tres de la Sele, Argentina contra Nigeria, madre, se jugó en San Petersburgo, que ahí había jugado la Sele, yo me quedé unos días más ahí, madre, entonces, tuve la oportunidad de que, estaba el partido ahí, madre, no conseguí entrar, la renta, perdón, estaba muy cara, pero, madre, el ambiente, madre, el choque cultural, la gente con las camisetas, madre, es una vara, madre, pero, más allá, entonces, yo era todo lo recomiendo, y si no puede ir a un mundial, madre, ir a ver algún partido de la Sele afuera, tuve la oportunidad de ir a ver Costa Rica, México, en, no puedo crear eventos en el pasado, no, perdón, perdón, yo dije, ok, ok, no puedes ir a México de nuevo, madre, entonces, madre, tuve la oportunidad, puedes hablar de esto, no, madre, esa vez, fue un pistón, esa vara, sí, madre, ir a ver a la Sele, madre, yo fui a México, madre, impresionante, increíble, madre, la atención, todo, la gente, madre, entrar al estadio Azteca, es otro nivel, madre, y mi sueño, digamos, algún día es, madre, tener lo suficiente huevo, para ir a, para ir a ver un, Barcelona, Real Madrid, en alguno de los dos, madre, un Bayern Munich, Borussia Dortmund, un Boca River, hay que ir a ver, un Boca River, madre, un, madre, un Liverpool, Manchester United, o Manchester United, Manchester City, madre, es una, una vara así, grandes clásicos, sí, como, como un tour así, de Mejengas, y me encantaría, y también conocer los estadios, claro, ir a ver la afición del Borussia, sacar un, una vara gigante, una vara gigante, madre, ese siempre ha sido un sueño que, madre, que me gustaría tener, pude ver una vez, de hecho, madre, toda la suerte, y gracias a Dios, madre, de ver un, Barcelona, Villarreal, madre, que, cayó el gol, que hace Neymar, que le cae la bola, y le tira un sombrero, madre, se llama, me va el tirapeca, madre, así, la pura frente, lo viste, madre, lo vi ese en vivo, y, madre, lamentablemente, no pude ver a Messi, porque estaba, madre, las pocas veces, que se le hicieron a Messi, en su vida, madre, ese, ese fin de semana, no estaba Messi, madre, y no pude verlo, pero, madre, toda una experiencia, ir a Barcelona, la verdad, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, madre, cualquiera de los dos, yo siempre, toda la vida, iba con el Barça, pero no es como, es que yo soy morado, morado, yo antes iba con el Barça, y la Vara, obviamente, cuando Keylor estuvo, en el Real Madrid, todas las, de contra Real Madrid, pero ya una vez que jaló, fue como, madre, yo, cuando tengo chance, siempre intento, madre, tirarme las mejengas, los fines de semana, madre, ver, por lo menos ver, madre, ver Barça, Real Madrid, y, madre, si pego alguna de la liga inglesa, madre, siempre, intento ver, Manchester United, ahora que estaba Cristiano, a que jaló, me cuesta mucho ver, más a Liverpool, es uno que siempre intento ver, el City también, dependiendo cuando, cuando caiga, intento. A mí me encantan los sábados, cuando juega el Real Madrid, juega el Liverpool, y juega todo el mundo, entonces, uno, cuatro mejengas, de pura calidad, todo el día. Buenísimo, este, tengo dos últimas cosas, verdad, la primera es una pregunta, que vi en una serie, que estoy viendo, verdad, Breaking Bad, no, una serie, ahí después les digo el nombre, pero, pero, hay una pregunta muy bonita, que la escuché, y la estoy probando, verdad, y es, cuál es la pregunta que no se ha hecho, cuál es la pregunta que no se ha hecho, que te gustaría responder, ¿cuál puede ser? Madre, no, no, es que, yo creo que hemos hablado, como de todo, siempre, siempre me, o sea, la pregunta que es, que es algo, que, que siempre me tiran, es, lo del tiempo, de lo que, madre, que cree que va a pasar con la realidad, en el futuro, si, si sale un proyecto a toda la vida, o es un proyecto, madre, que eso, bueno, antes lo estamos hablando, madre, pero eso yo, como les decía antes, eso es un tema que, que yo siempre me llevo, y algo que siempre me llevo, de la realidad, que tal vez no lo, no lo hablamos, madre, es, es saber que fue un cambio, madre, que fue un cambio en, madre, en los programas deportivos, madre, yo siempre creo, y siento, y sin ánimo de jugar de vivo, ni, ni nada así, madre, que la idea marcó un antes, y un después, en, en los programas deportivos del país, madre, y lo creo fielmente, madre, puede haber gente que lo dice, como madre, que va más agrandado, más rarazo, o algo así, pero madre, dirás que yo, sin ánimo de sonar mal, yo, lo siento fuertemente, de que, de que, madre, ahorita hay mucho programa, y, madre, se debe a que, y al éxito de la área, marcaron, marcaron un momento, o sea, es histórico, lo que ustedes hicieron, si lo vemos desde este punto de vista, tal vez llegará un periodista, muy, y tendrá su criterio, y se respeta, pero, uno que escucha, como ya le digo, yo, escucho varios, varios programas, ahí tengo mis, mis preferidos, si no, pero, los tengo a ustedes, dentro del, dentro de lo que uno consume, de programas, de, que hablan de deportes, y, por lo menos el concepto, a mí me gusta, y sí creo que marcó un antes y un después, respeto para usted, para Poncho, lo han hecho, lo han hecho Twanny, si han permanecido en el tiempo, saludo a Poncho, vamos a mandarle una invitación, por supuesto, es súper fan de todas estas barras, buenísimo, este, algo más, porque, seamos felices, es feliz Poncho, haciendo lo que hace, madre, yo, hey, ¿Poncho y usted? Sí, madre, madre, yo siento que eso es una vara, miras que muy vacilona, yo siento que a Poncho a mí, madre, nos realiza mucho el poder hacer galería, es una vara, que siempre lo decimos, madre, puede estar uno cansado, madre, que es esa felicidad, para el partido de Japón, madre, yo a las dos y media de la mañana, a dos y veinte, salir de la casa, para ir a hacer galería, madre, para mí esa vara, yo iba muerto de risa, yo iba feliz, madre, a ver las calles, madre, donde estaba, no había nadie, solo había uno que otro tapis ahí, mandándose bonito, y respeto, y todo bien, madre, mientras fuera, mientras no manejaran, eso es lo bueno, madre, pero la gente, ir, madre, y saber que uno decía, pucha, madre, ir a bretear para una mejenga, madre, el poder transmitir, madre, madre, transmitir al estilo gradería, madre, sonora que aquí no existía, madre, nosotros hacer esas, las narraciones, madre, una idea siempre de poncho, madre, madre, que el canal nos diera la pelota para hacerlo, sí, y poder hacer el sillón, que madre, eso sea así, que sí lo habíamos visto, ustedes patentizaron esa, bueno, esa idea, el sillón, porque antes estaban como en la mesa, y se veían como más serios, pero el sillón les dio como algo, el sillón como tal, el sillón como tal, nosotros lo habíamos visto como en el chiringuito, que los madres, como no tienen los derechos televisivos, y los madres reaccionan a la mejenga, entonces esa era siempre lo que hicimos hacer, pero la narración como tal, de ser poncho y yo narrando, bueno, poncho y narrando, yo ahí diciendo tonteras, y un invitado, madre, eso sí fue pura idea de poncho, y fue que el canal, madre, y Renesillo nos dijo, madre, dele, mándense, a ver qué sale, madre, y saber que a la gente le cuadró, y que todavía tenemos, y tenemos la posibilidad de transmitir un partido mundial, madre, donde juega la Selly, donde solo el canal 7 tiene los derechos, madre, es una vara más allá por hacerlo, buenísimo, buenísima nota, este, man, había una sección que usted, que vos hacías, que era el saludo, sí, le mandabas un saludo, sí, sí, entonces, quiero que, sí, sí, quiero, digamos, ya no se ha patrocinado, ya no se ha patrocinado, pero, madre, es que yo al principio lo hacía por pura vara, madre, y un pronto a otro, llegaron como, madre, hay una gente que quiere patrocinar el saludo, y el chile, madre, de hecho, madre, ponche un día eso, me dijo, madre, debería volver a hacer el saludo, aunque no se ha patrocinado, nada más como, para volver a retomar eso, y yo, pucha, buena idea, y para el próximo año lo retomo. Entonces, vea, siempre hacemos una, ya para cerrar, hacemos una ronda de lo que nos dejamos, y así, ¿verdad? Y me gustaría que vos cerraras con el saludo, terminar el podcast ahí con un saludo. No, y nada más, mandarle saludos. No, pero espérate, porque voy yo, ya. Ah, ok, voy a cerrar. Sorry, 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 dale, dale, dale. No, este, la verdad, no, yo me dejó un montón de cosas, de verdad que, que pulsearla, ¿verdad? De esta gradería, que es lo que vemos, pero hubo años de brete antes, ¿verdad? De, de invertirle a un proyecto, ¿verdad? Hubo radio, hubo transmisión online, ¿verdad? Hubo, hubo dar un paso de, de valentía, ¿verdad? De que no sabemos cómo se hace un stream, pero, pero, pero lo empezamos a hacer, ¿verdad? Yo sentí aquí así. Siente el key ahí atrás. Entonces, creo que hubo, hubo mucho brete detrás, para lo que es gradería hoy, ¿verdad? No fue algo, no fue algo de coincidencia, no fue un poco ahí, como que sí, pero no, ¿verdad? No fue unos bombetas haciendo algo, porque sí, no, empezaron tal vez siendo bombetas, pero cuatro años de, de radio, buscar puertas, y así, y que llegara, este, alguien que creyera en ustedes, este, creyó en ustedes, y ustedes venían con algo, que los, que los respaldaba, ¿verdad? Entonces, me creo con eso, con, con, con el, con el esfuerzo, este, con el trabajo, con la constancia, con, con todo lo que implicó para, para llegar a ser gradería, que definitivamente sí, cambió mucho los programas de, de, de deportes en, en el país. No, y felicitar nada más a usted y a, y a Poncho, que lo han hecho, le han hecho a Tuanis, que lo han breteado, que han creído en su idea, que eso es muy importante, creer en la idea, crean, si tienen una idea, crean en su idea, créansela, ¿verdad? Aquí hay gente que es ejemplo, y Tuanis con, conversar con la persona que hay detrás de, de, de lo que uno ve un poquito ahí, en gradería, y no solo tirar a veces un hate ahí, en un comentario, sino que hay gente que hay estudiada, que es buena nota, y que puede compartir así un rato, tan, tan amén. Ah, bueno, buena nota. Y ahora sí, el saludo. Y yo, le mando un saludo a toda la gente que está viendo, que escuchó todo este rato, porque es un tamaño poco, si llegaron hasta acá, nada más decirles, como ustedes ya lo decían, a final de cuentas, cuando uno tiene un proyecto, los seres queridos van a ser los primeros en decirles que no está bien, ¿por qué? Porque ellos van a creer que usted está desperdiciando su tiempo, o su plata, o etcétera, y ellos lo hacen para protegerlo. Esa no es la vara, o sea, la vara de si ustedes creen en algo, y realmente le tienen amor, y sienten que es algo que ustedes pueden hacer todo el resto de su vida, metanle amor, horas, tiempo, sepan que una maratón no se gana en el primer kilómetro, es hasta el puro final, que ustedes llegan, cuando usted ya llega, es cuando ya cumplió con la meta, entonces crean en ustedes, siempre tengan fe en eso, y saber que hay, el internet, todo, hay miles de opciones de que su plataforma pueda ser vista, no en solo los medios tradicionales, hay un montón de vistas ahora, hay gente que cobra durísimo con videos en YouTube, en Twitch, que ahora se idean nuevas plataformas, lleven su idea, o sea, piénsela bien, y háganlo de verdad, que les guste, y llévenlo, y todos los comentarios malos, guárdenlos, para que cuando usted realice su sueño, pueda decir, madre, todos ustedes nunca creyeron en mí, pero no importa, aún así, uno ya está tranquilo, está lleno, y más bien, agradece a esa gente, que le haya uno puesto esas trabas, porque sin esa gente, uno no hubiera podido lograr lo que logró, así es, listo, muchísimas gracias, Juan, Juan, Juan Porras, y gente, muchísimas gracias, por llegar hasta aquí, ojalá que haya sido, de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para nosotros, nos vemos, chao, paz, chao, buena nota, muchísimas gracias, nos extendí, me sona sello, el reloj, yo diseñé, este man sí tenía que hacer algo, algo, no, no, buena nota, le molesta si me presta el bañito, claro, lo mandamos, sería abajo, la derecha, todo mucho inocido, la derecha, Gracias.